El fútbol ofensivo y todopoderoso de la América de los 80s dejó una estela muy larga que resuena en los corazones de su entregada y exigente fanaticada, desesperada año tras año de recuperar un poco de aquella década gloriosa. Los 90s fueron de vergüenzas acumuladas y los 2000s apenas se devolvieron preseas, pero una de ellas cumplió con todas las expectativas de la explosión ofensiva. Fue Mario Carrillo, fue Clever Boas, fue Claudio López, fue Cuauhtémoc Blanco. Fueron esas águilas del clausura 2005 las únicas que hicieron valer el legado de los Brailovski. Ortega, Celada, Antonio Carlos Santos, Manso, Munguía, Vacas de la Torre, los pocos títulos más se sumaron a la vitrina del club de Coapa, celebrados con felicidad de Algarabía, aunque ninguno de ellos vivía la magia del fútbol agresivo, veloz, desesperado por hacer sonreír al público en la tribuna. Eso llegó hasta el 2023. Tuvo que ser de la mano de un brasileño, que sentado tranquilo en su banquillo o dirigió a un cuadro estructurado, pero endemoniado, con variantes, llegada y pegada, con un capitán de leyenda, un portero de seguridad, una media cancha elegante y un roster profundo. Un ave capaz de hacer vibrar los espíritus del americanismo más radical, ese que no puede vivir sin ser odiado cada vez más, y cómo no, si vuelve a adelantarse otro escalón entre los más grandes. Y con orgullo dibuja en su escudo la anhelada estrella. Número 14. En el Apertura 2019, América perdió por tercera vez en su historia una final como local en el Estadio Azteca. Fue contra el Monterrey del Turco Mohamed, algún día campeón con el ahora subcampeón, Miguel Herrera se mantuvo a cargo para el siguiente torneo, ese que fue suspendido por la pandemia y dejó el trono vacío. En el Apertura 2020, regresó a la liguilla y alcanzó los cotazos los echó a la calle y fue cercado en la Conca Champions en el mes de diciembre, y entonces llegó el argentino Santiago Solari para entrenar con toda su elegancia. El indiecito impuso un estilo de juego categórico, ganador y superior a todos los demás, pero era tan aburrido y poco emocionante que los americanistas simplemente no estaban satisfechos. En el Guardianes 2021, dominaron la competición y pudieron ser líderes, más un error administrativo les quitó la victoria sobre latas y terminaron el segundo puesto por debajo de Cruz Azul. Su rival en cuartos de final fue el Pachuca, octavo de la tabla, que hizo valer su localía y venció 3-1. La vuelta fue quizá el mejor partido en la área del solarismo, pero el 4-2 no fue suficiente, y los tuzos avanzaron por gol de visitante. En el torneo Apertura, las Águilas no decepcionaron en cuanto a puntaje, y el ex del Real Madrid se cansó de cantar el liderato en cada conferencia de prensa. Nomás que se le olvidaba que en México se juega eliminatoria directa desde hace 50 años. Tan se le borró de la cabeza que volvió a sucumbir en la ronda de los 8 mejores. Bueno, 11 en este caso, ya que los Pumas llegaron desde el repechaje para hacer suyo el Azteca, y con un contundente 1-3 dejar en el camino al ave de las tempestades. Santiago sobrevivió un poquito más, llegando hasta la jornada 8 del clausura 2022, pero un inicio desastroso y un arranque de ira contra el árbitro, que la distancia parece haber sido planeado, fueron suficientes para que la directiva encabezada por su tocayo Baños lo mandara de vuelta a España. En su lugar nombraron a un novato, Fernando Ortiz, que recibió como pocos una oportunidad mágica e irrepetible. No excepcionó, por lo menos en cuanto a fútbol. Ese primer semestre le sirvió para sentarse y encontrar a sus hombres de confianza, recuperando posiciones hasta llegar a la cuarta. Superaron a Puebla por un 4-3 global y a continuación volvieron a caer en semifinales. Contra su nueva bestia negra que habita en Hidalgo, para la fortuna del ex defensa central, sus jefes le tuvieron paciencia y con trabajo y constancia su América se transformó en una máquina destazadora de rivales. En el Apertura 2022 jugaron como la afición azul crema añora desde que se terminara la década de los 80. Ofensivo, veloz, con carácter, posesión de balón y sin perdonar al enemigo, siempre acabando con él. Eso lo llevó a los niveles de aquel 2005 con Mario Carrillo, que encontró un funcionamiento de época y a una tercia de atacantes de terror, pero la diferencia es que allá sí se coronaron campeones. El Tano y sus muchachos volvieron a conquistar el superliderato y de nuevo echaron a la franja, nomás que ahora le ensartaron 6 goles en la ida y 5 en la vuelta, con solo 2 recibidos. Una masacre que no tenía otro destino que no fuera el título. No obstante, en semifinales dos errores, uno de Emilio Lara y otro de Memo Choa, los condenaron a nuevo fracaso. Un bache gigantesco que no lograban superar. La continuidad fue la carta de trampa de Baños y Azcárraga, que le dieron a Ortiz un torneo más para demostrar que no era llamarada de petate y siguió sin fallarle a sus empleadores. El clausura 2023 repitió en cuanto a fantasía para el equipo de Coapa, que a pesar de empatar 7 juegos, solo perdió uno y se colocó en segundo lugar por debajo de Monterrey, pero el nivel superlativo en cada jornada le decía al público que el AME estaba siempre más cerca de ganar que de caer. Con todo y eso, en cuartos el San Luis casi les da un susto y tuvo en vilo al Coloso de Santa Úrsula por casi todo el partido de vuelta, más un tanto de Brian Rodríguez desinyectó de Malin. Las semifinales fueron históricas, el Clásico Nacional se asomaba en el horizonte y el Tano cumplió con su tarea de ganar en calidad de visitante, 1-0 con gol de sendejas. El de regreso era dominado por completo, un baile sobre el rebaño sagrado. Sin embargo, Álvaro Fidalgo, uno de esos sobrevivientes más destacados del solarismo, cometió una plancha terrible en el momento menos sensato. Se fue expulsado y a partir de ahí se les vino el mundo encima. Alan Mosso, otra vez, y Orozco Chiquete fueron los encargados de acabar con las aspiraciones millonetas. El América se moría una y otra vez en la liguilla. Pero ahora no fue el dueño ni su presidente el que cortara el proyecto, sino el propio entrenador, que se quedó sin soluciones durante el partido y mejor se puso a planear su discurso de despedida, que fue escueto. En unas pocas palabras borró de tajo lo muy bien que había dirigido a este equipo. Llegó entonces aquel personaje que les hiciera ver su suerte en cuartos de final. André Yardiné, o Yardim, no lo quieras pronunciar, nació en Porto Alegre hace 44 años. Intentó ser futbolista e incluso compartió con Ronaldinho en las inferiores del gremio, pero se decidió por los estudios y se graduó en la carrera de educación física en Brasil. Tuvo una alargada trayectoria como entrenador de fuerzas básicas en el internacional de su ciudad natal y pudo ser el segundo de Luis Felipe Escolari en gremio, pero tuvieron roces y mejor se fue a Sao Paulo, donde continuó dirigiendo a muchachos sub-20. A partir de 2019 lo colocaron al frente de la selección brasileña sub-23 y a su mando el equipo calificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021. En Japón fue dominador de su grupo. A pesar de igualar a ceros con costa de marfil y echó fuera a Egipto en cuartos de final, Ensemi se encontró con el México de Jaime Lozano, que le batalló hasta las últimas consecuencias. Y fue en la tanda de penales que pudo avanzar, Jardinés superó una España con grandes promesas en la cancha y se colgó la segunda medalla de oro olímpica de Brasil consecutiva después de ganarla en Rio de Janeiro. Sin embargo esas credenciales no son tan llamativas en latitudes más importantes, por lo que acabó recalando en San Luis en la jornada 5 del clausura 2022. Con muy poco hizo mucho, llegó al décimo puesto y en repechaje eliminó a los poderosos rayados desde el punto de cal, luego se quedó cerquita de librarse del Pachuca, pero no les alcanzó. En la apertura no calificó al finalizar treceavo, y en el siguiente torneo subió un escaloncito, borrando al león en la repesca y después cerrando el círculo de la historia que ya te conté contra su próximo club. Fue así que tras la huida de Fernando Ortiz, Baños volvió a desagradar a muchos por la contratación del brasileño, que como ya vimos solo traía la medalla rebotando en el pecho, pero poco más. Sin embargo el libro que estaba por escribir sería un Estela. Para empezar tuvieron cinco bajas, Jürgen Damm se marchó al San Luis, Pedro Aquino a jugar con Santos, Mauro Lainez que se fue al Querétaro tras un préstamo con Juárez, Federico Viñas a retomar oxígeno en León y Roger Martínez por fin se largó de nuestra Liga MX, en donde caminó las canchas que quiso y renovó contratos multimillonarios por hacer una que otra jugada de fantasía y por anotar uno que otro gol en pretemporada de esos extranjeros petardísimos que nomás vienen a acaparar lugares. En cuanto a las altas se sumaron futbolistas de bastante renombre, Julián Quiñones, la amante bicampeón con Atlas y Kevin Álvarez, el que se supone será el futuro de la lateral derecha de la selección, pero que muchos hubiéramos preferido ver desarrollarse en Europa. Volvió también Santiago Naveda, el joven debutado por Solari y que apuntaba a los cielos, pero su aventura en Polonia no salió nada bien y con Jardinet tuvo pocos minutos. El último de los refuerzos te lo cuento más adelante, que ya sabes que en México nos encanta sumar jugadores, unos torneos bien avanzaditos. La pretemporada, llamada Tour Águila, comenzó en Salt Lake City enfrentando a Toluca. El resultado fue de 0 por 0, sin grandes conclusiones para Jardinet. Luego tuvieron un duelo raro contra su ex entrenador, Macalem. El único gol lo hizo Berterame con dinamita en la pierna derecha. No sucedió algo más importante. El América fue el encargado de inaugurar un nuevo semestre en el fútbol mexicano cuando recibieron en su casa a Juárez, que se renovó de muy buena manera. Además de las salidas, los locales arribaron con una cantidad importante de bajas, pues Luis Malagón, Israel Reyes, Henry Martín y Alejandro Sendejas andaban disputando la Copa Or. También se les unió Jonathan Rodríguez, que estaba en rehabilitación, y Álvaro Fidalgo por la suspensión que recibió en las semifinales del torno anterior. Así que sin seis piezas importantes tuvieron que arrancar el campeonato. Luego de que a Kevin Álvarez la bajaran cerca de los límites del área, Luis Suárez agarró el balón y le metió toda la rosca para colgarla del ángulo. Así, con un golazo, se inauguró el vuelo del AVE. A Bryan Rodríguez le bloquearon su zapatazo, Mozumbito le entregó fácil a Talavera y Diego Valdés engrosó la pizarra, solo que se invalidó por posición adelantada. Aitor García pisó el balón con magia y tras quitarse encima de su marca, sacó un obús que le dejó las manos sirviendo a Óscar Jiménez. Los juarenses no cesaron con la gran intensidad y Sebastián Saucedo tuvo el del empate, pero el guardameta achicó con oficio para mantener el arco en ceros. El ex del Pachuca apareció de playmaker y se juntó con Román Martínez, quien llegó pleno y de cara al arco, solo que careció de potencia, colocación y técnica para vencer al sentinela. En la última de la primera parte, los azulcremas la tejieron bien, no más que la finalizaron por fuera con un remate Jonathan Dos Santos. El experimentado cancerrero se equivocó en la salida al regalársela a Rodríguez, que perdonó, y en su afán de querer ceder al número 10, desperdició una chance inmejorable de poner el 2-0. El chileno le metió el pie muy abajo, posteriormente los locales no consiguieron vulnerar desde la esquina, y Suárez no llegó al servicio de Valdés. Aunque parece que Jardiné se estrenaría con Victoria en casa como entrenador del América, el destino tenía unos planes muy diferentes, y a 4 del final el español elaboró un fogonazo que puso el 1-1 momentáneo. Ya sobre el tiempo de compensación, Ángel Zapata impactó cruzado desde fuera del rectángulo, y con ello le dio la vuelta al marcador, para arrebatarle los 3 puntos a los de Coapa, que se fueron con las manos vacías. Los de la Ciudad de México se perdieron la actividad de la jornada 2 por el pésimo estado de la corregidora, así que el partido fue reprogramado. Retomaron las actividades dos semanas después de su debut, para recibir al Puebla, que aún no conoció a la victoria en el presente certamen. El brasileño pudo hacer uso de Fidalgo, que a pesar de que todavía no cumplía con su sanción por la expulsión del semestre pasado, recibió el permiso de la comisión disciplinaria, ya que cuando un club tiene 3 o más jugadores convocados a selecciones, se les permite alinear a un futbolista que esté suspendido. Además, el traspaso que más esperó toda la nación americanista empezó a escribir su historia con la institución, dado que el ex rojinegro figuró dentro del once inicial. Diego la quiso hacer de crack, más le dio un regalito de Araña Rodríguez. Kevin Velasco le pegó con un tubo, pero el arquero detuvo sin problemas, y Mancuello le envió a la estratosfera. A Quiñones le mandaron un pelotazo en profundidad, y quedó de frente al arco para estrenarse como americanista. Sin embargo, el enguantado recostó como jefe para decirle que no. El 33 se dio la media vuelta, solamente que se excedió de potencia. Luego el de San Martín le pegó directo a la posición del portero, y la Jun con un tiro centro también puso a trabajar al Chapaneco. Angulo robó el medio campo y se juntó con Memo Martínez, quien soltó un zapatazo que intervino Jiménez. La Pantera perdió una chance más, y en el contrarremate el de Santiago la mandó a la publicidad. Julián le filtró al lateral derecho, quien con un punterazo marcó su primera diana como crema, y los enfranjados se tiraron con todo al ataque. No obstante, ni Ángel Robles ni Gastón Silva habrían de conseguir el empate. El número 15 se suspendió en el aire, y con el casco casi vence la valla rival, solo que pasó por fuera, y por su parte los locales no perdonaron, ya que en la primera de peligro que tejieron tras el gol, se entenciaron el 2-0, gracias a los pies del canterano de Boca Juniors. A regreso de la pausa comercial, Kevin dejó el doblete. Con un testarazo, el nacido en Colombia activó la pirotécnica, y el show de luces que tuvieron que apagar de inmediato, pues el balón se machó por fuera. Ya al 67, el ex de los Tigres por fin consiguió lo que tanto buscaba, más el abanderado le arruinó el festejo por posición adelantada. El campeón sudamericano Sub-17 firmó el oso de la jornada con un cabezazo que estrelló en el travesaño. Y finalmente, al minuto 87, el fichaje estrella apuntó su nombre en la cédula arbitral para finiquitar el 3-0. Todavía el uruguayo abanico espantoso, y Valdés Contreras tampoco pudo hacer el cuarto, por la participación de la madera. Fue así que con una derrota, una victoria y un partido pendiente, el América voló a Estados Unidos para disputar la Leeds Cup. Llegó pues la pausa de un mes a la mitad de la liga, todo por culpa de la Leeds Cup. Ese torneajo inventado por la Liga MX y la MLS, con el objetivo de recolectar un montón de dólares, hará dizque capitalizar a dos cuadros de menor alcance en los Estados Unidos. Sin embargo, resultó ser una verdadera balanza de nivel entre mexicanos y gringos, perdiendo a nosotros por absoluta goleada que el todopoderoso América no se salvó. Contra el nuevísimo equipo, San Luis City imprimieron su fortaleza, eso sigue, empezando con Henry Martín, que cruzó la pelota para batir al Canserbero, tras una pared con Quiñones. El exbicampeón se encargó hace el segundo para volver a festejar con su nueva casaca, además de Álvarez, que entró como Pedro por su casa y concretó las narices del número uno. El 4 por 0 final lo hizo el extorsionador del Tata, barriéndose para terminar una bonita triangulación. No obstante las fanfarrias, el AME cayó del cielo al infierno cuando el próximo campeón de la MLS los bañó, con una lluvia de fuego. Álvarez dio esperanzas con una volea complicada, pero fácil para un portero que no fuera MLS 0, ya viste lo que le pasó. Pero Juan Camilo Hernández sí tiene calidad y se agenció un doblete al 41 y 69, uno en jugada y otro desde los 11 metros. Hay que recordar que el cantante guerrero pitó esa falta envuelto en mucha polémica, aunque ese es un debate que ya dejamos servido en el video de la Leagues Cup, que puedes encontrar en la descripción de este resumen. Cristian Ramírez y Steven Moreira terminaron de aprovechar todas las falencias defensivas de este American Reconstrucción, cuya pareja de centrales simplemente no se podía acoplar. En los 16avos no contaron con el Yucateco Martín, la víctima de este certamen intermedio, una lesión muscular de primer grado en el gemelo medial de la pierna derecha. Ese dolor le iba a costar dos meses sin jugar al fútbol. La Major League Soccer siguió presumiendo su altura deportiva con un autogol infame del Chicago Fire, que le dio el pase a los cremas a octavos de final. Hasta ahí llegó su camino. A pesar de entregar un juegazo ante el Nashville, Malagón tuvo una actuación sobresaliente, pero no pudo evitar el poderoso remate de Zimmerman en el borde del área chica. Muy parecida fue la anotación de Diego Valdés, que se elevó como si fuera su especialidad y venció la defensa estadounidense. Luego se encargó de conseguir un tiro penal por una mano clarísima y Quiñones lo catafixió por una remontada marca América. Pero, 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 su zaguero de nombre Néstor Araujo se encargó de echar a perder el pase, cuando no supieron contener el embate en la última contra, ya en el 90 más 9. Quiñones marcó, Muctar se vio detenido por Malagón, Rayun desperdició la oportunidad de adelantarse y Zurich reempató. A partir de ahí, los siguientes 7 cobradores acertaron, hasta que Jack Maher se la entregó al arquero americanista. Las celebraciones duraron 7 minutos e incluyeron invasión de la cancha por la afición, lo que dejó un saldo de 18 detenidos. Mientras el VAR hace su trabajo con extrema lentitud, finalmente descubrieron que Luis Ángel se adelantó de la raya, como suele hacerlo, y todo se tuvo que echar para atrás. Ahora sí la notaron. Cuando Jonathan Dos Santos falló y Lovitz marcó, la América quedó eliminada. En la jornada número 4, al ovíparo le tocaba salir del nido por primera vez en el certamen, esto para medirse al Atlas. No obstante, las malas condiciones del Estreo Jalisco por un concierto no permitieron que el encuentro se llevara a cabo enteras zapatillas, por lo que hubo cambio de sede de último momento, y se dieron cita en la capital del país, lo que le permitió a la América la ventaja de jugar sus primeros 7 duelos en casa, 11 dentro de toda la campaña. Importante es recordar las razones, y no quedarse solamente con las consecuencias. Después de que Quiñones saludó a todos sus ex compañeros, y se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Carlos Martínez Canales, hermano del Mozumbito, Adonai Escobedo dio inicio al partido. A pesar de que se esperaba una gran exhibición de las águilas, pasado el tercio de hora, Jordi Caicedo les dio una cachetada con guante blanco, a la nota del primero del compromiso. Álvarez se fue con todo al frente, y con un disparo cruzado por poco empata el trámite, solo que Camilo Vargas con reflejos felinos resguardó su arco. Antes de irse los vestidores, el mundialista en Qatar 2022 desbordó una vez más, y metió un buscapié es que Julián desvió de taquito para que Brian Rodríguez la mandara a guardar. El ex LFC creó su doblete, y le pegó con toda la cara interna del pie, pero el colombiano descolgó en dos tiempos. El del corazón dividido no cabeceó correctamente. Lozano trató de sorprender a larga distancia, pero Malagón atacó bien, y la gente al medio tiempo se puso a bailar, el payaso de rodeo. Reyes falsó en el control, y el huevo le robó la cartera para compartir al ecuatoriano, quien se tardó años de soltar la pierna, por lo que le bloquearon su tiro. El que algún día defendiera los colores de Lobos Guap otra vez la intentó de fantasía, solo que le taparon con una excelente barrida. Se endejas casi se rifa con la especialidad de la casa, sin embargo la bocha no cerró a tiempo. Después los amarillos pidieron un penal sobre su capitán, y finalmente Richard Sánchez reinició al hueso Reyes por un fuerte balonazo, antes de que Lozano estuviera cerca de repetir lo que lo nominó al Puskas, solamente que en esta ocasión se pasó de fuerza. Necaxa llegó como la víctima perfecta a la cancha del Estadio Azteca, pues pese a que estaban celebrando su centenario, no ganaron ninguno de sus primeros cuatro enfrentamientos, por lo que la mesa estaba puesta para llevarse tres puntos, y deprimir aún más la fiesta del contrario. El cotejo fue todo menos sereno, ya que apenas al minuto 3 Facundo Batista se elevó y superó a la saga americanista, para poner la ventaja inesperada a favor de los hidrocalios. Aisman le pegó con un tubo, más que se quiera un sign se puso la capa, y voló para remitir a la esquina. Fue al 24 que los televisos lograron las tablas tras un centro del Woody que mandó enmayar el dorsal número 10, quien se estrenó en la apertura 2.023. El de la muñequera azul llegó incómodo a rematar, y la envió por arriba de horizontal, quien portaba un informe celeste se volvió a disfrazar de Superman, al decirle que no a la anotación del killer. Y ya a la media hora, el originario de Rivera le dio la vuelta al tablero, con un fierrazo a primer palo. El coreback capitalino se le aplicó con elegancia a Julián Andrés, que se había pelado con el gol, e impactó el latón para despedir los primeros 45. En la renovación de actividades, Sánchez mordió y robó en zona baja, sin embargo pateó con su pierna menos hábil, por lo que no pudo cantar el tercero de la noche. Los que sí fueron efectivos vivían en Aguascalientes, equilibrando el tanteador por un pepinazo de Batista, que firmó su doble. Pero si los electricistas seguían con vida era gracias a su guardaballas, que volvió a aparecer con un atajón descomunal. No obstante, el número 22 pasó de héroe a villano en cuestión de segundos, puesto que salió fatal en un corte, y Quiniones aprovechó la situación para rezar el dominio de los emplomados. El del pelo platinado volvió a poner a prueba la calidad del argentino, que lavó su error de hace unos instantes. Y el cafetero otra vez activó inesperadamente las luces del estadio, cuando su remate se paseó por toda la raya. Así, el América regresó al sendero de la victoria, y llegó a 7 puntos en el certamen. En el siguiente duelo en calidad de locales, los defeños abrieron sus puertas para recibir a un alicaído León de complicado arranque en el torneo. El maguito armó la pared con el exorro, y a pesar de que quedó de frente a puerta, la mandó de regreso a España. Posteriormente, el camisa 7 hizo la faena por el callejón de la izquierda, y tras dejar sin cintura su vigía, quitarse a cota del camino y arrastrar a Jaime Barreiro, efectuó su chumbazo, pero Tecillo estiró la pierna de último momento, para estropear la obra de arte. Viñas pretendió hacer válida la ley del ex, achutó por fuera, Ángel Mena rompió el cero, más que lo echaron para atrás por offside, y al campeón de la Supercopa Uruguaya se le volvió a negar la anotación. El de Colima se atendió de palomita, solamente que remató a la posición de Rodolfo. Brian la voló, y al 58 Maraviñas cumplió el objetivo que se propuso antes de entrar al Coloso de Santa Úrsula, pues apuntó su nombre a la lista de goleadores. Aunque por otro lado se ahorró la celebración, en un gesto de respeto. Más tarde Diego Valdés lo pisaron a los límites del baúl, y tras la revisión en el VAR se decretó tiro desde el manchón, el cual estuvo cerca de fallar el que debutó en Menados, ya que reventó la madera, y se pensó que el balón no cruzó por completo la línea, pero después de otra revisión silenciosa, se confirmó el gol del AME. Alex Zendejas abandonó el campo en lágrimas por un desgarre, que no era tan grave. El diente se pasó de fuerza, y el plátano alvarado dejó su bando larguero. Luego de una faramalla en el área, las aguilácticas marcaron el del Gane, que no contó por una mano previa, y Álvarez fue expulsado por doble amarilla. El enfrentamiento terminó con un ríspido empate a un gol, aunque más adelante podrían buscar revancha, pues este par se volvería a ver las caras. La edición número 152 del Clásico Joven fue la primera vez en el torneo que los Odia Mema se presentaron en calidad de visitantes, aunque con un carácter meramente administrativo, pues no salieron del Estadio Azteca. Cabe recalcar que debido a la salida del Tuca y la llegada de Joaquín Moreno, el Cruz Azul no estaba en su mejor momento, por lo que los americanistas eran amplios favoritos para llevarse las tres unidades. Tras un rechace de la línea defensiva de la máquina, el balón le cayó al nariñense, que con gran olfato a goleadores estuvo en el lugar adecuado para poner el 1-0 tempranero. Urila Antuna remató cual karateka, pero el michoacano con grandes reflejos resguardó su arco. Cambindo no conectó con Azotea, y el cafetero quiso sorprender, mas se fue por un costado. El brujo casi pone el empate a uno con un chispazo, y del otro lado se pidió un penal sobre el exguerrero. Solo que el profe no concedió. Luego de que el número 28, los de la noria no llegaran puntual a cerrar la pinza, Rotondi se perfiló de zurda, y sacó un misil que hizo Chequín en la red. Charly Rodríguez le propinó un codazo a Sánchez, y después de la ojeada en el cuchitril, fue expulsado, de manera algo rigorista. Willardita apareció solitario con la 100, pero su cabezazo se fue por arriba, y frente a un rival de este calibre no puedes perdonar, porque tan solo unos minutos más tarde, el que provocó la expulsión, invocó la número 5 con un bombazo. Al 45 más 8, el equipo más exitoso del balompié mexicano agarró mal parado al enemigo, y Brian Rodríguez se acomodó a su pata más hábil para mandar a la lona al conejo, con un verdadero golazo. El número 7 de la cooperativa quiso emular a Hugo Sánchez, pero la terminó como Antuna, sin embargo no dejó de pelear, y en la recta final con un soldazo recortó distancias. De esta manera las seguidas alcanzaron la cantidad de 11 puntos, y de paso hundieron más a la cementera, que se quedó con 4, y ya nunca podría levantar. Aún así no todo fue júbilo en Coapa, pues se confirmó la baja de Israel Reyes por un desgarro del bíceps femoral y semitendinoso del muslo derecho, lo cual lo alejaría por un buen rato de las canchas. Sumado a la lesión del ex de la franja, se le unió la lista a Néstor Araujo, quien sufrió una rotura del ligamento colateral de la rodilla derecha, y Sebastián Cáceres, víctima de una distensión muscular del aductor derecho. Con la saga convertida en un hospital, se tuvo que soltar la cartera para atraer a un defensor de último momento, y fue Igor Liknovky, que aterrizó desde tierras regias. Su contratación fue absolutamente criticada por el americanismo más radical, ese que vive casi siempre en los caracteres del Twitter, pero el chileno se encargaría de callar bocas y de conquistar corazones. Y si con los jugadores no era suficiente, a pocos días del Clásico Nacional, por pocos se quedan sin DT para el compromiso, pues André Yardiné fue operado de última hora debido a un cuadro de apendicitis aguda, aunque pese a todas las adversidades y advertencias de los médicos, se recuperó y estuvo presente para buscar la revancha ante el acérrimo rival. El extremo de 23 años del AVE recortó hacia el centro, y después de quitarse a todo el muro defensivo rojiblanco, sacó un periódico caso que entró caminando al fondo de la portería debido a un desvío. Valdés no se quiso quedar fuera de la pachanga, y aprovechó que nadie lo salió a presionar, cacheteando con amor la de gajos para duplicar la cifra. El club deportivo Guadalajara despertó hasta la parte complementaria, pues al 47 descontaron con un bazucaso de Ricardo Marín, solo que por posición inadecuada la anotación se echó para atrás. De pronto el central que jugó en Arabia Saudita se convirtió en Neymar Jr. por unos segundos, y seguido de que regateó al chicote Calderón, retrocedió para su compatriota, que incrementó su romance con el gol mediante otra pintura. El piojo casi marca el de la honra, solo que Malagón con la mano salvadora aguantó el cero, y el MVP se despió del terreno de juego entre el aplauso del público. Para terminar con una humillación más sobre la institución jalisciense, el México americano puso el cuarto a pase de Salvador Reyes. Quiñones por poco moja ante sus clientes favoritos, pero el pollo con una barrida no lo permitió. Cabecita consiguió la pena máxima por un supuesto foul del guacho Jiménez, no obstante, el cantante Guerrero fue a revisar y recapacitó su decisión, terminando un capítulo más en la historia de este clásico, donde la América pisoteó el orgullo de las chivas. Fue casi tres meses después del inicio del campeonato, que los protagonistas salieron de la Ciudad de México para cumplir con el partido de la jornada 2 ante el Querétaro. El número 33 se perdió el primero al impactar del metal, y con esa misma secuencia le trazaron un pelotazo a José Zúñiga, quien peleó con mucha garra ante el Ignofsky para conseguir el primero de la noche. Luis Ángel salió mal, y por poco les cascan el segundo. Jonathan Rodríguez compró unas tijeras sin filo, y los gallos ganaron otra bocha por los aires, pero no encontraban el arco. Guillermo Allison con las uñas le desvió al de Nariño. El seleccionado estadounidense enganchó al centro. Más que su disparo besó la red por fuera, y a pesar de que se pidió un penalti a favor de los visitantes, el silbante dejó correr para que Valdez sacara provecho de la situación y guardara el electrónico. El paraguayo terminó su tiro libre por fuera, luego el guardameta del tri voló a mano cambiada para quitarle el gol a Pablo Barrera, y Leonardo Suárez le sacó a astillas al palo. Fue al 78 que Igor se estrenó como anotador con la playera americanista, y aunque en primera instancia se la anuló por un recargón, tras la intervención del videoarbitraje se decretó gol para los cremas, reiniciando las polémicas de siempre, pero igual le dieron la voltereta, y con ello se posicionaron como líderes momentáneos. Llegando al ecuador de la liga, los jardineros visitaron uno de los estadios que más se les complican, el Nemesio 10, donde tendrían que derrotar al Diablo para continuar en la punta de la clasificación. Al canelo Angulo lo ajusticiaron sobre la sonrisa del área, pero con todo y que era una oportunidad dorada para los choriceros, Ryan García rozó el poste con un escopetazo. El seleccionado de la roja jaló del gatillo sin previo aviso y sacó chispas, ya que su intentona reventó el blanco. Kevin apareció solo al segundo palo, más recibió mala posición y remató muy machucado. A continuación, el ex de las chivas metió el hoyazo, y pese a que la protagonista terminó en su sitio preferido, la bandera fue alzada y la jugada fue invalidada. Cinco más tarde, el santiaguino con un cuetazo dejó inmóvil a Thiago Volpi, para cambiar el 0 por 1. Al que acababa de marcar lo volvieron a buscar en un balón detenido, pero su remate se fue a las nubes. El ganador de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y el Caribe se asoció con el Riverense, que la conectó de primera, más el arquero goleador bloqueó con la rodilla. Pedro Raúl cabeceó como defensa central y el de Chile la mandó a la tribuna. Al minuto 54 se juntaron los que más saben, y Marcel Ruiz asistió de tacón para Maxi Araujo, quien con un temple de aquellos definió como crack ante la salida de Óscar Jiménez. El guame se metió como cuchillo de mantequilla y sacó un disparo de la chistera, que atajó perfecto al golero, quien también estuvo atento al contrarremate para prohibir la remontada mexiquense. Luis Fuentes colocó el de la victoria con el cráneo, sin embargo fue anulado por otro fuera de lugar, y Belmonte se ganó a la vermelia por casi terminar con la carrera del canterano del Real Madrid. Entonces los de Cuapa dejaron ir puntos en el infierno, y se tuvieron que conformar con el segundo lugar de la clasificación, pues el liderato lo tomó sorpresivamente el Atlético de San Luis, con su victoria ante Mazatlán. Para la fecha 10, el América cerró sus clásicos con miras a ganar los 3 en la temporada, con Pumas como el único faltante. Por culpa de una sobrecarga muscular en la fecha FIFA, Diego Valdés, el motor de ataque, se tuvo que unir a la lista de bajas, en un duelo que reunió a casi 4.000 elementos de seguridad, insuficientes para evitar el portazo que generó momentos de angustia en muchos de los asistentes. Rodrigo López quería adelantar a la visita y se quedó a descados centímetros de lograrlo. La gente respondió con un Vamos América para entrar a los suyos, y estos les correspondieron yendo al frente para cantar, precedido por un atajadón de González. No obstante, la pirotecnia explotó en vano, y a Martín se lo anularon por una falta sobre el ferino caído. Leo Suárez dejó inconsciente a un cubetero, el toro bramó con un riflazo por encima del marco, Liknovki reventó el pase retazado de Huerta, Julito le atajó su desborda a Rodríguez, y el palermo mandó su disparo a tierra de nadie, para soltar la rechifla antes de ir al descanso. Al regreso, y con una luna roja impresionante sobre el dos veces mundialista, el chino fue despojado limpiamente por la defensa dentro del baúl. La presión de la bomba, que regresó ante Toluca con unos 15 minutos, y esa noche fue titular, casi rinde frutos cuando obligó al guardameta a salir, lo que le dejó el rechazo a Suárez para intentar la distancia, aunque tanto querer colocarla provocó que el balón fuera al travesaño. Una pelea se desató casi de inmediato, saltando el ruedo a las bancas de ambos cuadros, listas para la lluvia de manotazos y empujones, en lo que otro elemento universitario aprovechaba para atearse en plena melee, y que le ayudaran con estiramientos. La pantera le pegó desde fuera de la caja, sin sorprender al de verde, y al 70 fue Rodríguez quien recibió un toque filtrado para enfilarse ante González, que salió valiente, pero se lo alcanzó a llevar de corbata, por lo que Víctor Cáceres decidió ir al monitor, señalar la pena máxima. ¿Para qué te digo que el país se dividió en dos, con los que estaban a favor y los que estaban en contra? Igualmente Cabecita lo tiró terrible, más contó con la suerte del águila para encontrar el rechazo del portero, y martillar con la frente el solitario, que provocó el show de luces y la desesperada búsqueda del empate para el conjunto del Pedregal, que lo arañó mediante un destrazo de dinero. Sin más ocasiones de gol, llegó el sirvatazo para dar paso a la contienda del candelo ante Yermel Chalo, una muy aburrida y que ganó el mexicano, otra vez criticado por enfrentarse a un rival de menor categoría. Mientras tanto los emplumados se beneficiaron de los resultados para escadar al liderato, que jamás volverían a soltar, pues su racha demoledora apenas estaba comenzando. Por cierto que el turco Mohamed no aguantó la calentura, y criticó la decisión del colegiado mediante unas declaraciones bastante incendiarias, que insinuaban órdenes para beneficiar a los ganadores. No, primero que nada nosotros esperábamos una América atacando, no todo atrás, ¿no? Primero que nada. Se ve que cambió la historia de la América. Pero bueno, cuando se pierde hay que masticar, prepararse mejor. En la banca no pasó nada, solamente hay algunos dichos, pero lo que pasa en cancha se queda en cancha. No voy a dar una opinión del árbitro, creo que obedece, nada más. Es una persona que obedece. Vino a obedecer órdenes. Nada, él queda mal. Él se exhibe solo. Él, no sé, no me gustaría hablar mucho de eso, porque lo respeto al señor, respeto su trabajo, su trayectoria, pero lo que hizo en la cancha antes de salir es una falta de respeto para el partido, porque realmente no fue lo que sucedió. A mí me hacen un penal que no me marcan, y luego él se queja de que el otro era penal cuando lo toca. Son cosas de fútbol, no puedo hacer eso. Aquí en la conferencia no escuché, pero si dijo algo, pues se exhibe solo. Esto no fue bien tomado por el presidente de la América, Santiago Baños, quien pidió una sanción, misma que sí le concedió la liga, pues al ex número 10 lo multaron económicamente, aunque también lo hicieron con el Azteca, debido al escándalo vivido durante el ingreso. Vale la pena destacar la diferencia económica entre una plantilla y otra, ya que toda la línea ofensiva de los cremas vale casi 6 millones más. Él equipó una mitad en su totalidad, según Transfer Market, que aunque no es el máximo parámetro, sí sirve en este caso como indicador para comprender por qué uno es monarca y el otro lleva más de una década sin conseguirlo. Para estrenar el liderato, los de Brasileño afilaron sus garras contra Pachuca, una caricatura de tornos anteriores que lució desubicada y no metió ni las manos ante su oponente. Salvador Reyes quería pasar lista, pero se encontró con un vuelo de Cóndor hecho por Carlos Moreno. Tuzos replicó con un izquierdazo que se fue desviado. El aguacero provocó un resbalón de la saga amarilla que desencadenó un tanto visitante anulado por offside y el yucateco no trono su chompetazo al minuto 23, en lo que ya era un diluvio para CDMX. Montiel probó con los pistones sin mucha fortuna. Sendejas no alcanzó a empujar la maravillosa triangulación de los campeones del 2018 y su caída generó malestar en el público, que se hizo sentir con gritos al nazareno tras no ceder el penal. La magia no se terminó por la lluvia y lejos de ello, el reloj ofensivo siguió haciendo tic-tac impecablemente para armar otro acercamiento de gran manufactura que mereció ir a la cédula. Como los caminos del fútbol son caprichosos, del tanto fallido que viajó a milímetros surgió una falta castigada con tiro libre directo, cuyo cobro hizo ver mal al arquero, quien se la dejó viva al de Mérida para hacerse famoso. A cinco del entretiempo América encontró su premio como el mejor de la cancha, mas no se conformaron y se lanzaron con el pico listo para cazar, como lo exige su historia, tardando poco en cascar el segundo, anulado de inmediato por otro fuera de lugar. Esto solo calentó más el ataque, que brindó un recital y en el segundo tiempo apabulló desde el arranque para que Sendejas firmara la segunda diana en una de las mejores exhibiciones del equipo. Al desplegar excelsas notas tras robar el balón y rápido arrancar la tensión efectiva, el gringo dejó escapar la oportunidad de duplicar sus registros a una calca que decidió definir como si estuviera en plena cascada y Martín mostró empuje para rescatar la jugada, pero entre la muralla de carne no pudo ganar la posesión. Por si fuera poco, el de los guantes se equivocó a la hora de controlar y regaló el clásico blooper cuando ni despejó, ni tocó, ni pudo encontrar el balón hasta que fue demasiado tarde, pues Quiñones se lo arrebató y simplemente hizo el toque a la red para lograr el tercer pirulo. Como el refuerzo se sentía generoso, bastó una alianza con su compañero uruguayo para que cerrara la cuenta en la ambiagante muestra de fútbol champaña que desplegó el local, cuya actuación fue celebrada por partida doble. Y esto es un trabajo defensivo de equipo, de todos, bien, pero cuando hay espacios, cuando encontramos buenas circunstancias, la partida te permite, bien, que busquemos siempre ser lo más ofensivo posible, pero siempre buscando esta fortaleza defensiva, esta consistencia que para mí marca a los equipos que conquistan títulos. Siempre la consistencia es una constante en estos equipos alrededor del mundo que conquistan son muy, muy consistentes defensivamente. Primero, su campeón goleador en la campaña pasada recibió de manos de Mikel Arriola tres balones de oro en las instalaciones del Nido, uno por lo conseguido hace seis meses, otro por ser reconocido como el mejor jugador del torneo y uno más como mejor delantero. La fiesta no paró allí y es que tanto él como Kevin Álvarez y Luis Malagón fueron citados por el Jimmy Lozano para la fecha FIFA ante Ghana y Alemania, además de una incorporación especial, la de Ramón Juárez, que fue convocado por primera vez al tricolor. Con su tercer partido en solo seis días, el técnico jardiné decidió rotar y en Mazatlán alineó a ocho jugadores diferentes respecto al partido anterior, incluyendo Emilio Lara, Luis Fuentes, Santina Vela y el recuperado Diego Valdés. Después de la clásica campaña que se realiza en octubre para la lucha contra el cáncer de mama, los del centro del país saltaron al Kraken y desde un inicio probaron a Hugo González, que se tuvo que estirar para bajar la cortina contra Julián. Una vez más, el cantarano americanista voló por obra de un frentazo y el ex Atlas se animó de derecha, pero con exceso de fuerza. El toqueteiro hipnotizó a los zagueros para que una vez más Quiñones se pudiera internar en el rectángulo, aunque el guardabaya estuvo atento para salir airoso y ahora fue con la cabeza que la baraja ofensiva se las ingenió para ocasionar peligro, apagado por enésima ocasión debido al vuelo del cañonero. Malagón también tuvo su chance de lucir para secar las pocas inquietudes que provocó la comitiva morada y de vuelta a la normalidad las águilas tiraron metralla que obligó a ponerse su capa al dorsal 13. Sobre el final los anfitriones sorprendieron con una pared que fue definida por Luisa Amarilla, quien de globito superó al cancerbero y por un pelo a la defensa, por lo que el tanto fue concedido para la alegría de los sinaloenses. Rodríguez cayó en el área para exigir mañosamente una pena máxima que no le compraron y al 54 reapareció el chileno Maravilla para empujar la bocha y regresar al gol con lo que consiguieron las tablas. La remontada lucía cercana con un remate de calavera que picó fuera y posteriormente un servicio que pasó muy largo alcanzó a ser recentrado para colarse a la red pero se anuló porque salió del campo en una jugada extremadamente apretada. El ex Necaxa contuvo perfecto una mala resolución del cabeza y luego tapó su madriguera en el punto más complicado por hora del cohete que sacó Jonathan Santos a 15 del final en un partido donde los huéspedes ya se merecían mucho más. Curiosamente el encargado de obtener la justicia deportiva fue Liknovki su nuevo central goleador que viajó hasta la edad chica para meter la testa y dar con ello vuelta la tortilla. A partir de este momento fue que ya ninguno de los aficionados se atrevió a hablar mal de él. Las redes moradas se menearon bajo la amenaza del tercero que pegó en el exterior y la única que generó el equipo de Salinas Pliego para empatar se murió ahogada en el rectángulo chico siguiendo el tercer triunfo consecutivo además del séptimo de la campaña. Luego de eso vendría un largo parón de 19 días hasta que el Ame jugara otra vez un encuentro oficial aunque durante ese tiempo no estuvieron exentos de noticias comenzando por la de Miguel Ayun que anunció su retiro como profesional tras terminar el torneo. El lateral que conquistó dos ligas en su primera etapa recibió el apoyo de sus compañeros que aseguraron estar listos para hacer todo con miras a que pudiera despedirse con el centro de Monarca. Por esas fechas el americanismo radical volvió a ser pues prácticamente cada vez que el Ayun tomaba la pelota era abuchado por su propio estadio. Era una situación que cambiaría completamente poquitas semanas después. Sí, es verdad. Gracias por hacerme ver que todo fue mi culpa. Hoy anuncio que es mi último torneo y les agradezco a todos ustedes por estos 17 años porque en las buenas y en las malas siempre estuvieron junto a mí. Gracias. Quien también quería el título sí o sí era Milo Azcárraga que acudió a poner la primera piedra en la construcción de la casa club para el equipo femenil y celebró de paso que su padre el Tigre fue ingresado al Salón de la Fama del Fútbol Mexicano también llegó el cumpleaños 107 de la institución y para el festejo los integrantes de la Monumental el Disturbio y el Ritual del Caos se encargaron de poner la música con bombos trompetas y una colorida serenata que incluyó banderas con el rostro de Cuauhtémoc Blanco y otros ídolos que han tenido a lo largo de su historia también Julián Quiñones aprovechó el parón para resolver su trámite que finalmente lo acreditó como mexicano lo que le permitió aspirar a una cantadísima convocatoria con la selección y con 5 puntos de ventaja sobre el segundo lugar el americanismo viajó a Estados Unidos para un clásico amistoso ante Chivas sin Diego Valdés Richard Sánchez Alejandro Sendejas Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres todos ellos citados por sus respectivos países los chilangos llegaron a Pasadena para su cita en el Rose Bowl una vez más le pasaron por encima a su lado rival que tras una severa crisis de disciplina parecía levantar la cara y salió a competir aunque Oscar Jiménez estuvo atinado para preservar el cero hasta que el nuevo mexicano regaló un pincelazo que dejó parado al guacho Pocho Guzmán dejó ir el empate y a nada de la charla táctica fue Reyes quien terminó malherido del rostro en una disputa contra Marín en la que se llevó la peor parte pero rápido se le alivió el dolor para ir a celebrar con su compañero quien cerró la pinza a un servicio providencial que se escurrió al fondo con la complejidad de Jiménez el nuevo arrón de fuegos artificiales obligó a la detención del partido en el minuto 80 y el resto fue de mero trámite pues poco más se pudo ver en suelo estadounidense donde el dominio de los millonetas volvió a quedar claro no obstante la alegría de pasar sobre los tapativos fue apacada por una triste noticia el fallecimiento del Fanny Munguía ex futbolista del club que conquistó cuatro títulos durante su estancia y que murió apenas a los 57 años debido a una enfermedad que descansa en paz para honrarlo los azulcremas se jugaron la piel ante Santos en uno de los mejores partidos del torneo que además marcó el regreso de Carlos Acevedo a las canchas tras cinco meses y once días desde su último partido debido a una lesión del hombro izquierdo apenas a los dos minutos Bruneta ejecutó un cobro de falta que dejó indigesto a Malagón pues se lo comió todo de un bocado y los salviverdes inauguraron los cartones Fidalgo probó al discípulo de Osvaldo que se lanzó atinadamente para evitar el empate y que nada pudo hacer poco después frente al brinco de Henry se quedó plantado para observar al yucateco presumir su músculo un pase largo fue suficiente para poner en jaque a los visitantes que se vieron superados cuando el ex atlista aprovechó un rebote y le cedió el momón a Jonathan para mojar ante sus ex en lo que fue un ir y venir de ambas ofensivas el próximo campeón de goleo Harold Preciado se plantó en solitario como dueño de la tabla mediante una definición afortunada que se anidó en los hilos gracias a un desvío y el error santista no pudo ser aprovechado por Quiñones que cruzó bastante su disparo cuando quiso asegurar Suárez casi pintó un golazo más el portero se puso a antifaz para viajar al vértice del marco y en el añadido de primer tiempo una mano fue castigada como y del manchón a favor de los amarillos el número 33 no se tocó el corazón y la mandó raza a la parte baja del poste recuperando la ventaja en un duelazo al que afortunadamente todavía le quedaba cuerda Emerson Rodríguez dio la palmada de reinicio con un pistolazo que regresó a la equidad y Martín demostró su peso en el ataque cuando espaldas al marco se las ingenió para acomodar a la alternativa cabecita que dejó ir el gane quienes parecían llevarse el juego eran los norteños pero en Bapreciado estuvo por un pelo adelantado y se lo invalidaron mientras que al 75 se endejas cerró la construcción que pasó por todo el equipo antes de irse a bailar horriblemente gracias a su prodigiosa pierna surda el mago le quiso repetir su truco a Malagó pero este decidió evitar los contratiempos al despejar con el puño y en su afán por convertirse en héroe Carlos abandonó el marco para rematar un córner del que surgió una contra que no fue gol por culpa del pésimo juicio de Brian Rodríguez quien no se supo las reglas de fuera de lugar y tocó incorrectamente la combinación de resultados posteriores también confirmó a las águilas como el primer clasificado a la fase final luego de liderar el torneo con 30 puntos a falta de 4 partidos un dominio impresionante que les brindaría tranquilidad para el cierre aunque jamás quitaron el pie del acelerador por el contrario la administración de Yardiné encontró un nuevo reto y ahora buscará romper la marca de 41 puntos impuesta por León e igualada por Cruz Azul el primer peldaño para lograrlo sería uno de sus cocos Monterrey sublíder que fungió como la prueba de fuego la situación pintaba complicada para la visita que no ganaban el gigante a cero desde 2020 y que perdieron a Diego Valdés por un montón de tiempo debido a que se resintió de esa lesión muscular ahora con la selección chilena además de él se ausentó Quiñones quien ni siquiera hizo el viaje en lo que sería un recuento especial pues a los rayados nos dirigía el tan Ortiz tan solo un minuto tardó en llegar el cerrajero capitán que se le escapó a su resguardo y con la frialdad de un experimentado retazó para Jonathan responsable de la alegría de su técnico al apuntar la diana inicial el uruguayo aumentó la loza a los 13 minutos pero la bandera salió a los albiazules totalmente intimidados y perdidos en la cancha donde Adonai también le dijo que no a Romo por estar adelantado luego Maxi Mesa se marchó expulsado apenas a los 19 minutos por una durísima entrada que le dobló el tobillo a Cáceres y entonces la facilidad que exhibieron los capitalinos para romper el esquema defensivo de la pandilla fue inusitada bastó un solo toque largo para que el charrúa tuviera opciones de marcar mismas que ahora sí no desaprovechó tras tronar la dinamita el duelo tomó tintes de paliza épica cuando a los 32 fue la Jun el que subió el centro al área para que la bomba matara el balón con destino a Alejandro helando a los asistentes con su definición digna de un 3 a 0 Lignovki ya no salió para el segundo tiempo por culpa de una lesión y el silencio absoluto apenas se vio interrumpido por la expulsión de Sebastián aunque la intervención del VAR sirvió para revertir la decisión regresando al jugador a la contienda lamentablemente otro escándalo se avecinaba ahora con Jesús Gallardo y Ryan Rodríguez de protagonistas pues el pique entre ambos fue escalando cada vez más hasta llegar a un triste desenlace cuando el mexicano tuvo un duelo por el balón que terminó de mala forma para su oponente en el choque que todo parece fue accidental el canterano del Peñarol se llevó la peor parte y se tronó la rodilla de manera espantosa sufriendo una luxación de la rótula y la ruptura parcial de su ligamento colateral que lo llevó a perderse el torneo pero eso no fue todo pues algunos jugadores aseguraron que el tabasqueño lo quebró a propósito las constantes disputas entre ambos durante el partido llegaron al punto de la calentura cuando según el propio lesionado recibió la amenaza de lateral durante un córner por lo que exigió que fuera sancionado pero no solo fue el de Tranqueras quien se quejó ya que Dos Santos también saltó en su defensa confirmando los hechos y asegurándole a su compañero en selección que así le iría también el escándalo le dio la vuelta a las oficinas en ambos clubes y Monterrey salió a desmentir que lo sucedido haya sido a propósito al igual que el propio Gallardo quien recibió una disculpa por parte del hermano de Giovanni sancionado económicamente por las declaraciones la antepenúltima prueba de la fase regular fue un duro atlético de San Luis que lo recibió a inicios de noviembre en el Alfonso Lastras André y su discípulo también se volvieron a ver las caras regalando una apretada partida de ajedrez en la cual los rojiblancos teó en la primera campanada aunque no lo suficientemente colocada como para anotar Richard tocó segundo poste para el cabecita que agitó el costado de la huasteca y por una entrada imprudente fue Villalpando quien dejó el balón parado a favor de los visitantes quienes encontrarán el gol en su hombre insignia al frente valiente para ir al choque Henry punteó una bola que viajó hacia el corazón del peligro donde hizo valer el servicio para después quedar tan dolido por el encontronazo que Henry celebró en principio aunque ya curado si fue a mostrar el bíceps con los asistentes un trayazo lejano fue perdiendo fuerza hasta dormir los guantes de Luis Ángel la abuela de Güemes se marchó hasta el cielo después el mismo se perdió el empate con un tiro que miró de cerca al aluminio y la viga le negó la gloria a Zendejas que pateó con mucha fuerza el de gris confirmó su tarde del mismo tono cuando ni siquiera pudo cortar un centro que acabó con el banderín y un cabezazo de Reyes se fue muy desviado tras llegar a la tercera edad del duelo Timowick se la quiso comer el solito y no tocó para Adam que estaba en mejor posición Dieter iba a clavar el gol de su vida con una comba atajada por las garras del ex rayo que segundos después repitió la dosis para salvar su marco y a dos del final Chávez sufrió su falta de oficio ofensivo al dejar ir la equidad vaya que el América la pasó mal durante el último lapso en el que una vez más evitó el empate cuando nadie pudo empujar una bola que cerró peligrosa sin embargo resultado fue el mismo de siempre victoria la sexta al hilo que les permitió asegurar el liderato del torneo a dos partidos de terminar la abasteada de su plantel sirvió para que ni siquiera se notaran las ausencias de Brian Valdés Quiñones e Igor ya que con la victoria los capitalinos se catapultaron a 8 puntos de los Tigres en la tabla la nueva víctima sería Miguel Herrera responsable del último campeonato que ya te conté pero que en su vuelta la azteca fue abuchado por los hinchas 46 mil aficionados llegaron al inmueble en una buena noticia para los damnificados del huracán Otis ya que las ganancias completas fueron destinadas al estado de Guerrero y el encargado de comenzar los timbrazos fue Kevin que de no ser por el cruce defensivo habría cantado el tanto Pepe Toño se quedó con un testarazo dentro de la geométrica Quiñones lo fusiló a bocajarro pero aguantó y el propio Julián dejó ir su gol al torcer de más el pie destinando su envío para afuera el de Ciudad Juárez provocó un terremoto en los tres palos más el derechazo no alcanzó a bajar a tiempo Martín no pudo con la ley del ex pese a que armó un jugadón y el pirata de Chapala se lanzó a la conquista de los Siete Mares para evitar una vez más la caída del Fortín Perrún Rivera obligó a la intervención de Fuentes en un cruce Sánchez metió el escobazo a las butacas Kevin Castañeda le manchó su uniforme a Óscar Jiménez de inusual aparición Fidalgo generó una danza en el área que no fue a mayores y pasado los 70 el invitado especial por fin llegó la bienvenida llegó con comitiva liderada por Sendejas que firmó el taconazo el de brazalete para dedicarle el gol a Alfonso Díaz médico del club que lleva 48 años en servicio y ha visto 12 de sus ahora 14 títulos ya con la puerta abierta los emplumados aprovecharon la necesidad de su rival y se fueron con toda al frente para que Álvarez despachara contenedor de oro al cabecita que solo cerró la pinza para ser el número 2 por último llegó Fidalgo que se sirvió en la alacena para empujar una diagonal de la muerte y sellar los cartones que dejaron a la institución a un solo triunfo a ser historia y romper el récord de unidades después del alert no lo iban a lograr fiel a su costumbre el piojo se quejó del arbitraje liderado por Oscar Mejía quien a su criterio no fue parejo con las tarjetas lo que le provocó una multa además de las palabras de su colega en el otro banquillo que lamentó el hecho de que en cada triunfo menospreciaran a los suyos bajo las mismas justificaciones pero bueno hay que analizar las tarjetas entre ustedes porque para mí ninguna de las dos es pero bueno el árbitro así es yo lamento que por veces nuestras victorias son siempre de alguna forma disminuidas los temas por veces ganamos jugando bien como hoy se habla mucho más de algún error de algún lance arbitral de otras cosas con 39 puntos vencer a Tigres en el volcán era obligatorio para romper la marca los felinos decidieron dejar en la banca Nahuel Lainez y Córdoba para evitar expulsiones por la acumulación de amarillas pero el Ame también saltó incompleto sin los Suárez ni Kevin por lesiones musculares y una fuerte gripa respectivamente en el duelo de poder a poder que sería también la gran final de esta apertura ambos conjuntos se vieron olificados siendo esta vez la primera a lo largo de la campaña en que las águilas no festejaron siquiera un gol Malagón no se quiso quedar con un envío cerrado en córner Aquino casi pintó una acuarela en el lienzo de los huéspedes Samir obligó el vuelo del portero que se la encontró durante pleno lance el oaxaqueño realizó una buena cobertura para evitar la sorpresa de Rodríguez y Marcelo Flores puso un dardo al área que casi envenena o si el dejó herido de la rodilla al cadenero la saga que esta vez vistió de azul resolvió de buen modo un pase retrasado los felinos tiraron una sandía que nadie pudo alcanzar y el ex ídolo de Cruz Azul se quedó corto al pase que hubiera estrenado al marcador Henry Martín remató directito a las manos de Carlos Felipe en el que quizás sea el último partido de su carrera quien sabe el ex Real Madrid hizo sacudir al primo de Moisés Muñoz la joya del Arsenal casi tira al estadio con una tijera circense y en otro cobro de esquina se prendió la derta águila que nuevamente estuvo cerca de vacunar al contrario de no ser por la mala puntería del español de Sousa estuvo atento para sacar el arranque de Rodríguez Cáceres fusiló al de Rojo que se plantó bien Angulo evitó sorpresas en un recentro Igor la mandó hasta Texas Iñak hizo copiar el estilo al hermano de Tatena Flores y por último fue el guardameta quien le detuvo su resorterazo el tocayo de Julián perdonó el del gane cuando se llenó de pelota y si el récord no se dio fue por culpa de Layun que desperdició el contragolpe al no cruzar con potencia por lo que bajo el tormentón se dio por concluir un duelo que sería simple ensayo rumbo a la definición del campeonato los de Cuapa finalizaron el torneo con 40 puntos 7 por encima de Rayados tras alcanzar 12 victorias 7 de ellas al hilo además de 4 empates y una sola derrota la de la jornada 1 que luce a cada vez más lejana 37 goles a favor los dejaron como la mejor ofensiva y 14 en contra como la mejor defensiva concluyendo una primera etapa de ensueño a la que le faltaba lo más importante el banquete con el que los últimos 5 años estuvieron atragantando y en el que no podrían aflojar pues cualquier error los dejaría eliminados nuevamente antes de eso se vivió otro parón por fecha FIFA en el que Quiñones recibió su esperada primera convocatoria como jugador del tri tras la naturalización mientras tanto en el campamento capitalino aprovecharon para recuperar a Suárez y Diego Valdés que no jugaba desde principios de octubre para no perder el ritmo la plantilla pactó un amistoso contra la sub-23 de Ricardo Cadena tercer lugar de los Juegos Panamericanos aunque encargaron del partido sin su arquero además de Reyes Henry La Pantera citados por el Jimmy Zendejas que estaba en USA Richard Sánchez con Paraguay y Cáceres con los uruguayos la concentración en el car se mantuvo y ahí mismo se midieron a los petroleos de Salamanca equipo al que aplastaron por 6 a 2 en una más de las nuevas buenas ya que se confirmó que el 21 de diciembre se midirán en Dallas ante el Barcelona desde España llegaron más noticias con el supuesto interés del Betis en Álvaro Fidalgo mismo que el centrocampista desmintió ya que en su cabeza solamente está enfocado una idea la revancha una que buscaba implementar desde su desafortunada expulsión en el torneo pasado al mismo tiempo el 11 ganó el derecho de enfrentar a las águilas luego de finalizar en octavo puesto lo que los llevó a jugar el play-in en el que cayeron primero ante San Luis por 3 a 2 pero las ventajas de este inventado sistema les permitió una oportunidad más que resolvieron exitosamente tras vencer a Santos por el mismo marcador esa batalla les costó perder a Fidel Ambriz que vio la roja además de un lesionado Lucas Romero por lo que encargaron el partido de ida con el par de bajas que para nada ahuyentaron a la taquilla pues para variar la reventa acaparó por Belón le puso pilas al electrónico apenas al minuto y medio con un cabezazo que lo llevó a recibir el baño de cerveza en su propia casa y rápido reaccionaron los de Violeta pero Henry perdonó algo que no haría dos veces ya que la siguiente que tuvo si la hizo válida con todo y la interminable polémica sobre si o no estaba en fuera de lugar ya luego Julián se acomodó un caño sin embargo le pegó terrible a la bocha y una barrilla por detrás aumentó los decibeles que no recibieron consentimiento por parte del profe el diente clavó otra vez la ventaja esmeralda con su definición de vaselina pero arrancando el segundo tiempo las águilas retomaron el equilibrio en una jugada que no fue gol desde antes gracias al tapadón de cota y a una salvada en la línea por la saga que ya no pudo hacer más para el siguiente contrarremate a diferencia de liguillas anteriores esta vez el capi sí fue determinante y pesó en el momento adecuado lo que tanto le exigía a su gente y con el doblete permitió que en un agradable cotejo los capitalinos salieran vivos de la cueva de León Tecillo estuvo puntual para evitar la voltereta Maraveñas asustó la publicidad con su testarazo Rodolfo se tuvo que emplear a fondo para incomodar a quien lo vacunó dos veces aunque su central casi completa la obra Elías levantó un córner que puso a todos en alerta y con una barrida para negociar el saque de banda se terminó el primer round uno de los mejores de esta fase no tan emocionante como otras que hemos tenido para la vuelta en el Azteca los anfitriones terminaron la tarea y salieron a despelucar a unos melenudos que pagaron caro a las que perdonaron al frente Quiñones probó rápido al gruñón que respondió a la exigencia Álvaro le pegó defectuoso a una volea y Federico dejó sin color a los antiguos fanáticos cuando agoyó la base del palo en un potente disparo que no entró de milagro Ambriz se llenó de balón y apenas por encima dejó de otro martillazo que los ponía en ventaja Cáceres se puso el traje de torero con su compatriota que por la mala caída se lastimó del hombro y a diferencia de otras ocasiones los chilangos se mostraron calculadores esperando que la iniciativa de sus oponentes los llevara al error finalmente ocurrió lo que tanto esperaban y un robo de balón orquestado por Valdés terminó resolviendo la encrucijada cuando Fernando Guerrero cantó como penal otra polémica carga por la espalda Tiñones agarró el esférico y pese a que Cota hizo todo para retrasar el cobro el cafetero de nacimiento no se puso nervioso picándolo a la panenca antes de hacer un festejo dedicados a la porra visitante que estaba caliente y antes de ser retirada del estadio se enganchó con seguidores del otro bando quienes aventaron hieleras hiriendo a uno en la cabeza con media hora la arcamoneta tenía que ir por dos y los coapeños se desenvolvieron con mayor comodidad al estar seguro de su ventaja como que entraron al intercambio y casi mojan otra vez ahora en un cobro de falta el 23 comenzó con los desbordes descarados que fueron controlados gracias al esfuerzo colectivo y al 80 casi cae el empate pero Nico López solo tuvo el consuelo de quedarse cerca el guardameta del Bajío hizo coraje por las desatenciones de su saga pero se molestaría aún más cuando en la misma jugada irrumpió Henry frente a sus narices para enterrar las esperanzas de quienes ya traían la cabeza puesta en el mundial de clubes ojalá se hubieran concentrado más pues allá en Arabia hicieron el ridículo y mira bien el servicio cabecita peinó Henry gol 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 luego de que Sánchez atardó una eternidad en hacer el córner más innecesario de la historia el colegiado determinó que lo mejor era acabarlo entonces y así los emplumados ligaron 11 partidos sin derrota jugando en el coloso además de alcanzar su cuarta semifinal al hilo las expectativas en la ciudad de San Luis eran altas tanto de la afición al cuadro local como la mayoritaria que apoyaba a los de amarillo y azul en el palco se apareció Ricardo Ferretti en su más reciente faceta de comentarista en el túnel vimos a los ilusionados jugadores del Atlético Mexicano y en el césped caminaban los suplentes americanistas la grada estaba envuelta en impermeables para evitar un poco la lluvia tremenda de principio a fin por ahí se apareció Gustavo Leal hasta hace unos meses asistente de jardiné agradeciendo a su hinchada con un gesto como de vamos si se puede ganar antes de que entraran los 22 protagonistas me sorprende un poco la modificación que hace Gustavo en su plantel todos esperábamos que jugara Bonadini estuviera por derecha Adam y ahora hace un cambio pero de verdad debe de tener sus razones para esto yo pienso buscando un poco más de movilidad gente más rapidita los fuegos artificiales se marcaron el protocolo y el piteo de inicio hasta ahí el partido fue parejo el aguacero incrementó con 38 segundos en el reloj pero la que comenzó tres minutos más tarde fue la tormenta de anotaciones comenzando con el finísimo pase largo de la Jun continuando con el toque de Henry a Valdés y terminando con un zapatazo desviado por la defensa para colarse en la red golazo de la América que indicaba cómo sería la tónica del juego de ida desesperado por empatar pronto Murillo empujó a Fuentes y se llevó de paso a Malagón en una jugada que pudo ser peligrosa para la integridad de los dos el DT San Luisino se mojaba pensando en si cometió un error sentando a Bonatini y Damp mientras la Jun presumía en esta liguilla su mejor nivel en varios años crucial fue la atajada de Luis Ángel que saltó desde su posición para manotear el bombazo de Salza Monch inyectado con mucha ponzoña de haber entrado el futuro pudo ser muy diferente al 14 de tiempo corrido los amarillos se desplegaron por la izquierda en donde apareció Fidalgo con un pase como con la mano entregado a la frente imponente de Martín anotador por tercer partido consecutivo muy similar fue la siguiente aunque ahora un resbalón le impidió el francés era el mejor de los suyos pero esos ojos sin alma daban a entender la realidad de local el yucateco se encaró con Villalpando por un empujoncito que le dio por la espalda Escobedo fue a calmar a Leal que hizo mucha pantomima en su disculpa y jardiné nomás eso fue la frente el mediocampista español iba a ser anotador del tercero mas no logró superar el buena chica de Sánchez y la negativa del palo la marea no bajaba y el San Luis estaba en completa desconcentración Cáceres el nuevo titular en la central metió la cabeza chueca y la mandó al saque de meta quien aún es que hizo ser un lozano pero tampoco le salió Lignovki se gritoneaba con la Jun por una confusión en las marcas y tras el tiro de esquina Sanabria regaló la posesión no más que Valdez se quiso lucir y no concedió a Alejandro Sendejas Vitinho también disparó atajado por Malagón quien se llevó un buen golpe del venezolano en el costado de la cabeza antes de irse a vestidores charlaron los defensores azul crema y con el resultado más engañoso del fútbol los de casa tenían esperanza aunque esta vez el adagio no se hizo realidad una noche que a los potosinos no les ha favorecido del todo como ya bien lo habías comentado América se va imponiendo sus condiciones sin embargo se puede venir la primera modificación justo de Gustavo Leal para la parte complementaria Leonardo Bonatini su mejor hombre al ataque y también ese revulsivo como lo ves Jürgen Damm veremos que pasa en la parte complementaria si el Atlético de San Luis logra sacar el empate o quizás se va con ventaja en la tribuna había besos mojados sueños truncos de campeonato y frituras con exceso de calorías sodio y grasas saturadas ya calentaba Jürgen para jugar contra sus ex aunque en su primera jugada Chávez no se la quiso pasar y medio se molestó Sanabria desapareció en su banda y puso un centro que se exijo como mano más nada pasó la puerta del arquero anaranjado se volvió a agitar con la comba de Julián en una que tal vez se pudo quedar la que sí nadie podría rescatar fuera del número 10 que recibió de espaldas y se giró un azulejo facturando con la parte interna pegadito al palo no dio mucho tiempo para procesar el tercero cuando llegó el cuarto lo quería el nuevo seleccionado nacional para sí pero cuando le rebotaron el tiro lo empujó Martín no obstante una concienzuda revisión del video arbitraje definió que se arrancó en fuera de lugar y por eso no subió al marcador digital el brasileño hizo varios cambios para refrescar y descansar a su equipo igual que Leal y el ingreso de Bonatini quien quiso picotear y la regaló Leo Suárez tuvo una opción clásica para su izquierda aunque le pegó con las uñas y no con el pie se le estaba bloqueando la puerta a la visita sobre el odo del área que ahora hizo rebotar la pelota y Quiñones ni supo cómo pateó pero no funcionó sin embargo falló el de los guantes una de las pocas promesas que tenemos en México para el futuro de las porterías al intentar cortar un centro Cáceres se la ganó en los cielos y el 33 estuvo atento como un buen delantero Leal ya tenía la mirada perdida con el peso de sus propias decisiones y Bilbao sufría de dolor por un pisotón del que le empujara la red aunque fue provocada por la barrida del propio español en la área chica quería cabecear el maguito que no pudo festejar sus 90 minutos de hechizos con un gol el remate de Güemes fue el reflejo de un partido de ira que sonaba definitivo pero no se confirmó si no está el agregado cuando Cabecita trazó para Quiñones y Sánchez no detuvo el punteo con tal contundencia en el resultado de 0 a 5 no se entendía cómo podría remontar el San Luis o cómo le iba a hacer el América para arruinarse a sí mismo remontadas emotivas se han visto en liguillas pero nunca una tan grande como la que requerían los rojiblancos Roberto Gómez Junco Ricardo El Tuca Ferretti bienvenidos y muy buenas noches tengan todos ustedes nadie daba este resultado en los pronósticos y el señor Andrés Yardín aplicó lo que hace el San Luis recuperación contra ataque recuperación contra golpe le dio la misma sopa que San Luis aplica a sus rivales se las dio el maestro a la luna la vuelta fue excepcionante para todos los de afuera los de San Luis ya sabían que iban a quedarse en el camino y la victoria de 0 a 2 no fue un paliativo muy interesante como para sentir satisfechos los neutrales esperábamos mucho más de la América imaginando que traían ganas de sangre de comerse al rival de no dejar de atacar sin embargo los suplentes que alineó Yardiné echaron la hueva y no demostraron ganas de hacerle ruido a los titulares y la asistencia de la Azteca a pocas butacas de presentar un lleno se fue muy molesta considerando que pagaron entre 250 y 1750 pesos para entrar al estadio buscando ver un espectáculo digno de la semifinal de vuelta del fútbol mexicano no obstante Gustavo Leal y sus muchachos pusieron el deportivismo por delante rescatando el orgullo futbolero en pies de Ángel Saldívar el ingeniero del gol cuyos minutos en el torneo fueron prácticamente nulos el abucheo al cierre del compromiso burocrático fue sonoro y necesario para el club de Coapa cuya tarea en la final no sería para nada sencilla pues se enfrentaba nada más y nada menos que al mismísimo campeón después de agüitar a placer el festejo anticipado que planeaban las chivas en la última final los tigres afilaron las garras durante el receso entre torneos ahora sí bajo el mando de Robert Dantes y Boldi desde el día 1 conocí a Herrera como el refuerzo más importante del semestre los incomparables fueron encontrando su sitio en la Leagues Cup tampoco brillaron aunque ellos tienen la excusa de emparejarse con su máximo rival y caer a manos de un mexicano y no de un MLSero sin embargo en liga fueron serios contendientes durante todas las jornadas ganaron 8 empataron 6 y perdieron solo 3 contra Pumas Atlas y Tijuana desde la jornada 6 y hasta la 16 fueron sublíderes de la tab pero un repunte de rayados lo terminó enviando a la tercera posición claramente calificaron sin pasar por el play-in y se midieron contra Puebla un equipo que se ha mantenido vigente a pesar de las constantes bajas de jugadores y hasta entrenador el cabreo marcador fue el mejor hombre de la liguilla pasada Sebastián Córdoba que se volvió a meter a la chica y ahí le rompió el corazón a todos los poblanos pero el centro delantero mexicano más cotizado de la liga MX para el siguiente mercado de fichajes saltó un kilito de tortillas para cabecear solo ante la débil marca de Aquín todavía hubo remontada en la segunda mitad cuando el central paraguayo Sebastián Olmedo se sumó por sorpresa con un remate de altura cascó el 2x1 el Cuauhtémoc celebró en grande más olvidó que su rival se llamaba Tigres y buscaba el V por ello el silencio fue abrumador al tiempo que el genio de Carioca se la dejó tocadita a Raimundo Fulgencio quien le pegó con la externa para quebrar la fe del pueblota el duelo de vuelta fue mucho más desequilibrado justo para la categoría de los dos contendientes apenas al 7 Gorriarán se fue al suelo por falta clara de Diego de Buen y no hubo quien más cobrada que André Pierre Guignac que celebró su gol número 198 en la casaca de los felinos no tardó demasiado en clavar el 199 activando una de sus especialidades el tiro libre al poste del portero al parecer el único que no sabía dónde volaría el misil fue el guardameta poblano que vio doblar su manita ante el poderío del francés se iba a llevar el premio al mejor gol de la serie no más que un tal Nicolás Ibáñez pidió el centro giró levantó la pierna izquierda a media altura y se impulsó para que la derecha volara lo más arriba posible antes de jadar el gatillo para hacer explotar la portería el volcán la mitad de Nuevo León golazo exquisito para siempre recordar en semifinales chocaron con uno de los pocos que pudieron vencerlos durante la fase regular los pumas de Antonio Mohamed buscaban llegar a una final para volver a ganar un título esquivo es de 2011 Ibáñez casi se inventa una tijera con aceleración en el aire un gol que hubiera sido nominado al Puska sin duda pero el palo le dijo que en él Julio González encendió el sentido arácnido con un paradón descomunal que hasta Anahuela aplaudió la UNAM quiso mas no pudo fallando varias ocasiones importantes pero en donde más se equivocaron fue en tres cuartos de cancha donde Santiago Trigos no calculó el movimiento de Carioca y mucho menos el propio lanzándose con los tachos por delante a la pantorrilla del crack así se quedaron con un hombre menos por el resto del juego que se definió con un zurdazo del multicampeón mexicano Jesús Angulo le pegó muy bien aunque González tuvo mucha responsabilidad en dejar pasar la pelota la ventaja aunque era mínima se veía bien complicada para los del sur de la capital ya que debían de ganar por diferencia de dos en San Nicolás además en los primeros minutos Diego Lainez y Jesús Molina tuvieron un encontronazo que dejó malherido al veterano mediocampista que se tuvo que retirar entre lágrimas y lamentos tuvieron la chance de callar al universitario en los pies del chino Huerta el mejor y más emocionante prospecto que tenemos para la selección nacional en nuestra liga pero que es un absoluto desastre para cobrar penales y luego enfrente tenía de los canserveros más grandes que jamás han venido a jugar a este país un monstruo de la red que se lanzó a su derecha para detener el tiro el huésped recuperó el aliento y desde un córner inmediato ahora sí marcaron su gol el 0 a 1 que los dejaba a otro de avanzar a la final no obstante los Tigres que no necesitan ser reconocidos como grandes siempre y cuando ellos lo tengan claro reaccionaron con coraje y sin llegar al 30 lo igualaron fue Bigón el ex capitán de los Pumas que después de rematar Bello en los linderos del área celebró con un baile horroroso el pase a la última instancia y es que ya nada cambió en el marcador aunque el juego fue luchado pero otro cartón rojo a Benevendo por un pisotón accidental terminó con la competencia fue así que la U se enfilaba a la catorceava final de su historia la novena que han jugado en solo 12 años obviamente esta es una dinastía cuyo legado jamás podrá borrarse un partido muy difícil mañana seguramente son dos equipos que quieren buscar el gol que quieren que se maneja muy bien en la defensiva que la media cancha es muy buena muy sólida va a ser de un partido de gigantes de tú a tú por cierto que esa misma noche la directiva de Guadalajara filtró la noticia más anunciada del verano la renuncia de Belico Paunovic a su dirección técnica luego de esa remontada de los tigres en el Akron y los cuartos de esta apertura en donde no pudieron superar a los Pumas de las chivas ya tendremos otros espacios para platicar pero cumplieron su objetivo de llamar la atención el día de la final Robert Dante Siboldi no escatimó en cuanto a personajes y envió a los mejores al campo incluyendo a su número 10 lo mismo hizo André Yardiné que utilizó sus armas más potentes con todo y esa línea defensiva no tan segura la entrada era fantástica por supuesto ansiosos los regiomontanos de ver el retorno de Guignac y conseguir un resultado adecuado para ir a buscar la vuelta sin pudor en la Ciudad de México aunque la copa no se entregaba esta noche ya brillaba con los escudos de los que la han ganado incluso cuando era de otra forma y tamaño el frío era intenso como en todo el país como en todo diciembre muy bonito se ve ese pasillo de ingreso a la cancha en donde los ames hacían los últimos estiramientos y las últimas conversaciones Lignovki y Bigón se abrazaban con mucho cariño y el galo chocaba las manos con los niños que les iban a flanquear un aficionado muy ochentero se mimetizaba con todos los locales a su alrededor y justo cuando Siboldi se apretujaba con los árbitros se apagaron las luces y comenzó el espectáculo Henry y Pizarro levantaban el rostro con la impasible experiencia de frente los escudos de los rivales se extendieron y tal vez debieron estar al revés los protagonistas marchaban en filita con el chisporroteo por detrás y alrededor del estadio con un mosaico humano formado con pliegos de papel aureazul y un enorme tigre enfurecido sobre la cabecera norte también se amplificó la bandera de México un clásico de los últimos torneos se cantó el himno con especial enfoque en Quiñones que se lo aprendió igual que todos aquellos 40 mil mexicanos de las tribunas el volado lo ganó Martín y pidió cambio de cancha el curro Hernández se miraba a la nuca en los monitores del bar si Valdi sonreía con la tranquilidad del campeón Nahuel aplaudió para agradecer las muestras de apoyo y este fantástico acercamiento al balón del partido nos dio el cue de comienzo pasaron nomás 41 segundos para que la apoderización de opiniones se explotara en todas las conversaciones futboleras ya que Rafael Carioca quiso jugar el balón pero después de tocarlo pisoteó el talón de Aquiles de Valdés en una jugada muy parecida a la de Benevendo en la semifinal y en esta ocasión ni el árbitro ni el VAR tuvieron el valor para arruinar la final aunque había muchos argumentos para expulsar al brasileño fundamental en el esquema amarillo se vieron pocas discusiones de unos y otros pero el veredicto fue de amonestación y nada más Robert Dante cruzó los brazos aliviado y Jardines solo hizo alguna pregunta de regreso al campo Layun soñó con ser goleador desde el tiro libre pero se estrelló en la barrera el técnico azul crema se quejó con el gato de un ablandador sobre Julián que se subaba en el suelo Lainez desbordó para ceder a Gorriarán que cabeció muy encimado después en Deja se mostró gran velocidad aunque no tuvo decisión para hacer un buen centro y la jugada no fructificó cerca del círculo Lignovki se la quería arrebatar a Guignac que se encaró con su ex compañero y ganó una amarilla a favor Cáceres acordó que las finales no son lo suyo y casi entregó una bola a Sexbastián en la próxima pidió una mano dentro del área que tampoco existió en lo que el portero de los centrales sucumbió ante la presión por la izquierda quería asistir el chaparro ex de Santos a Samir aunque Córdoba le ganó en el salto y le reclamó de rodillas Pizarro dio clases de cómo salir con balón controlado y acompañamiento en ataque en una movida que terminó con Lainez enviando un centro fatal la bocha llegó a Gorri y luego al canterano americanista que quiso pero no pudo vulnerar a Malagón Valdés la bajó bonito Masangulo le robó y como si fuera concurso de dominadas Nahuel despejó en un momento de desconcierto Sendejas quedó solo y su alma Fidalgo se tardó en tocarle aunque quizás se arrepintió al ver el centro espantoso del nacido en Ciudad Juárez al 20 carioca se pegó la pelotita con cinta doble cara presumiendo toda su técnica y posicionamiento desde este canal nunca dejaremos de alabar lo excelente futbolista que es el defensor uruguayo debería prenderle un poco pues ya ni los pases en corto podía entregar dos santos jaló anual de cabello rubio el patón jugó como libero para hacer mayoría en la salida Henry le dio vajilla a Caetano de Sousa Córdoba sentó a su marca y profundizó mas no logró servir el espagueti en el otro extremo si contuvieron a la tripleta de miedo águila aunque en el rechazo el ayunpa herido con su 10 previo a sacar un disparo cruzado que se fue alejando cada vez más del segundo poste vaya que en su penúltimo partido estaba brillando el veracruzano Angulo se acariciaba y movía la cadera por una entrada que veríamos mucho más adelante antes de la nueva escapada visitante cuyas intenciones se vieron mermadas Cáceres sacó ese trazo largo que nadie podía creer pero su capitán aplaudió ahora si vimos la razón del dolor del ex rojinegro y luego una buena combinación que terminó empatadón sobre la frente de Samir los aficionados americanistas clamaron penal por jalón sobre quiñones y los aficionados tiguerés se enfurecieron por la patada en la cabeza ninguna de las dos fue sancionada con algo más que tiro libre indirecto por juego peligroso también le atendían el tobillo o la rodilla a jardiner por quien sabe cuáles razones tal vez un resbalón de la emoción Aquino quería amagar a Julián y casi se mete en camisa de 11 baras pero alcanzó a recomponer la bomba giró sobre la marca de Carioca quien tiempista y pensante le arrebató ahora si el ojaqueño tocó fácil para su golero con Siboldi dando gritos y vaciando su tanque de calma Miguel Arturo se extendió por la banda y con un chicle pegó el balón para luego mandarlo hacia el dorsal 21 que llegó pasado y no pudo más que meter entre hombro y antebrazo después el delantero mexicano presionó la conducción del exudinese pero dio una muestra de fair play al verlo dolido y pidiendo asistencias por lo que fue felicitado por sus rivales el que también se arreglaba los ojos era el favorito de Bielsa a ver si con eso empezaba a jugar mejor Samir no se quería marchar y le dice a Guiñá que no insistiera aunque su técnico ya platicaba con Diego Reyes otro de los que diera una gran liguilla pasada pero que mandaron al banquillo casi todo el apertura Córdoba y sus zapatos negros juguetearon con los dos que lo apretaron Carioca se entró globeado y Bigón ganó por arriba mas no tuvo fuerza excelente contragolpe forjaron los del short amarillo que le llegó a su miembro con más puntería extraviada en esta ocasión con un tubazo desviado finalmente se intercambiaron los zagueros centrales Reyes que se persinó hasta en dos ocasiones era el tercero de los surgidos en América jugando helado de Tigres Gorearán se generó una falta inocente por el hermano de Guio el otro arrayo se puso en cuclillas para acomodar su muralla aunque no le fue suficiente para evitar el derechazo del cuadrúpedo mayor atajado con oficio después del bote la barrilla de Sendeja sobre Lainez fue el ocaso del primer lapso finiquitado por el silbato del señor Ortiz su peinado en quebrantar está parejo el partido y como bien decís la mejor jugada de Valdés Richard y aquella de la Jun también que le pega con la parte interna pero la de Valdés me parece lo mejor como baja la velocidad para hacer opción y dispara al arco el entretiempo se fue con el dron de 2DN volando en las húmedas nubes el señor de la chamarra de piel moviéndose al ritmo de la música la chica de los lentes presumiendo el gorrito mi brother que fue por otra chela el padre y la hija compartiendo una pasión el de la barba delineada con su sombrero era en Tejuel y un montón más de los miles de abonados al volcán representados por la bufanda del que la agitaba de izquierda a derecha mientras Reyes hacía su ritual de reinicio Henry parlaba con el gato de alguna jugada y así comenzó el segundo de cuatro tiempos rápido el Aves aproximó para que Quiñones vaciara el cartucho con un balazo esquinado sin embargo el de la Moicana voló en homenaje a sí mismo salvando a sus compañeros del primer gol tristemente Angulo que les dio al del gane ante Pumas cometió una falta imprudente dentro del perímetro prohibido lo que acarreó un penal ineludible e irreclamable se tardaron mucho en cobrarlo con estas técnicas extrañas para amedrentar al encargado incluso parecía que querían pisotear el círculo de pintura blanca pero no fue así el meridiano tomó la batuta como el hombre de jerarquía sin que Quiñones Valdés o Layón le mosquearan la responsabilidad como todo un futbolista maduro entendedor del momento y líder de su plantilla Henry Martín seleccionó su lado derecho para vencer a Nahuel Guzmán se podría pensar que iba a callar de tajo a la afición neolonesa pero nada más alejado de la realidad pues de inmediato los cánticos tambores y trompetas sonaron a todo decibel demostrando que son una hinchada de respeto de renombre y de resiliencia el factor se volvió a topar con el cordobés en la esquina del terreno sin poder ganarle desde allá mandó el centro que apenas tocó el penúltimo 10 del AME inquieto y rondando por ahí Lainez y Layón se encontraron de nuevo con el mismo resultado aunque ahora lo cobró Gorriarán cerrado y Malagón expulsó al centro para que Carioca metiera un tornillazo opuesto a todo lo que hemos dicho de él el que se fuera a triunfar a Europa y no lo lograra se marchó al banquillo con una bola bien robada Sendejas parecía ser el héroe no más que la cosa esa que hizo no sirvió para nada por el mismo lado Quiñones se fue de dos y tocó para Martín quien jamás encontró el espacio para abordar a Reyes que lo retrasó con mucha expertiz y con el talón le ganó al 67 Siboldi mandó a llamar a Ibáñez que antes de entrar vio la paciencia del América para cortar y salir jugando el ex del Pachuca sumaba minutos en su cuarta final consecutiva con dos equipos distintos una locura un nuevo córner con sello lateral por derecha y el ambidiestro lo colocó a penitas mordiendo la raya como todo era legal el gato dejó jugar y transcurrió la movida hasta el testarazo que Malagón decidió mandar para atrás claramente no podía saber que en esa inmediata Ociel Herrera se iba a elevar firme sobrio y seco para ensartar la bajito del travesaño evitando los dedos del portero de blanco uniforme y llega al centro gol 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 siempre existirá debate para comprender si el américa se echó para atrás o si fueron los tigres los que empujaron hacia adelante sea como fuere les costó el empate y eso los enfureció volteando las cosas las banderas agitadas resplandecían en el fondo de la pantalla al tiempo que jardinés se acariciaba la barbilla esperando la reacción y Julián y Henry se revolvían sin saber muy bien qué hacer ganaron un balón parado en el costado Maslayun regaló la diagonal otra vez Valdés tenía tiempo y espacio pero su tiro fue malo el amigo de Samuel estaba otra vez en paz Zendeja se salvó de la amarilla por impedir el saque de manos el ex del porto no se animó a centrar y la acabaron perdiendo Córdoba así se fue al librito por un pisotón sobre fuentes Nahuel se lamentaba mucho por seguir confiando en ese peluquero el chileno salió por el uruguayo el que jugara en tigres aceleró para taladrar aunque Angulo ahora sí se barrió perfecto y Reyes le complementó el vendaval crema no se detuvo en todo el último tramo sin embargo fallaron en el esfuerzo colectivo ya con la marca del 90 se hicieron un par de modificaciones más por reposo que por táctica pues las revoluciones bajaron y solo vimos el encare y enfrentazo de Rodríguez y Córdoba que en otro partido ameritaba amarilla para los dos más no en este en el que las fuerzas se emparejaron como ya se sabía dos pesos pesados de la última década no podían jugar diferente no había manera de que no se cancelaran entre ellos así que como casi siempre el partido de ida no fue el definitivo y habría que esperar a la vuelta para encontrar al campeón el estadio azteca abrió sus rejas accesos y rampas para recibir la esperada final de vuelta de la apertura 2023 hospedando a más de 80 mil espectadores ganosos de vivir un partido memorable tristemente el espectáculo en sus primeros 90 les iba a quedar mal final inmejorable mejor el platillo no podemos tener el día de hoy en el medio campo en el medio campo se ganan los partidos porque le damos la posibilidad a los delanteros que tengan calidad la número 14 para la América o puede ser una noche de tragedia deportiva nada más un aztecazo porque no también está en los planes del partido de hoy otra vez todos se daban las manos y se abrazaban en son de amor aunque se sabía que tarde o temprano eso iba a quedar de lado la nación azul crema ya lanzaba papelitos y agitaba las banderas con sus colores además de estos minitifos que rondaban de aquí para allá el vuelo del águila se repitió como siempre ha sido hasta que cazaba el balón en lo que la TV presumía la copa y el que iba a rodar con la oscuridad casi absoluta vino la luz que dio paso a los 22 futbolistas por Tigres solo hubo un cambio Nahuel Guzmán era el único capaz de pararse en la meta Diego Reyes y Guido Pizarro fueron centrales de arranque acompañados por Jesús Angulo y Javier Aquino en las laterales en el Ecuador se encontraban Rafael Carioca y Fernando Gorriarán además de Sebastián Córdoba en funciones de enlace por las bandas y Boldi contaba con Diego Lainez y Osiel Herrera imaginando que podrían darle pelotas a André Pierre Guignac mientras tanto Yardiner repitió una alineación casi de memorama Luis Ángel Malagón se puso los guantes protegido por Ligor Lignovki y Sebastián Cáceres a los flancos se alinearon los veteranos Luis Fuentes y Miguel Ayun en el último partido profesional de toda su vida la media cancha fue la misma de siempre Jonathan Dos Santos Álvaro Fidalgo y Diego Valdés la última línea se la encargaron Alejandro Sendejas Henry Martín y Julián Quiñones en lo que se entonaba las notas del himno que por cierto esta vez no tuvo intérprete en vivo medio que intentamos entender el cómic que la Liga MX puso en el centro del campo más fue complicado la visita portaba un uniforme bonito azul marino con vivos en negro el arbitraje vestía de verde coqueto ahora con su respectiva publicidad en el cinturón y la espalda la localía lo hizo con el todo amarillo iluminado de rojo y azul Pizarro, Martín y Escobedo repartieron cálidos saludos antes de la foto obligatoria y las famosas charlas previas que algún día nos encantaría escuchar Fidalgo miraba con seño fruncido y el galo sonreía mientras Gorriarán resoplaba Carioca ya estaba como siempre enojado Igor animaba un coquipero y después de mucha espera las pantallas arrojaron la cuenta atrás para que iniciara el encuentro antes del minuto de juego Aquino estiró el arco y lanzó la flecha que nadie pudo tocar si no se convertía en el primero Yardines se abrazaba y paseaba para calentar los músculos cuando nos dábamos cuenta de lo muy equilibrada que iba a estar la balanza Fidalgo machucó la pelota terriblemente y luego Lignofsky partió la cancha en dos con su trayectoria detenida por un choque con Angulo la peor parte se la llevó el Andino físicamente en la pierna derecha pero deportivamente en la tarjeta amarilla exigida hermanada por los tígeres aunque Dos Santos pidió que sus compañeros se fueran moviendo el cambio no se necesitó la historia del balompié podría contarse a partir de aquellos golazos que no pudieron ser y el del bómboro seguro se incluirá en ese listado ya que su acomodo inclinado y remate curveado no se metió por unos cuantos centímetros de nuevo la Jun se imaginó celebrando sin camiseta el último gol de su carrera no más que el ex de la Olimpíc le tapó con la cabeza y ya después Quiñones le hizo un hoyo a Saturno la Inés no encontraba mucho espacio para explotar Malagón se animó con un recorte chiquito si la Jun se daba cuenta se quedaba con ella después de barrer Carioca filtró por en medio pero ahora sí Cáceres se puso abajo la de Uruguay y Nahuel salió de su área en honores a Gatti a Ellita y a Campos Martín Oli y Zague inauguraron las menciones en vivo con todo y escenografía papera el factor ahora sí se deshizo del español y la bocha le llegó a Guiñac que quería hacer un gol con toda salcurnia pero no le salió el desdén con que miraba a todos Carioca fue contagioso tan harto estaba que en cuanto pudo zorrajó la número 5 solo que Malagón puso dura las manos eso no fue requerido con el débil impacto de Córdoba víctima permanente de los abucheos del respetable junto a los otros dos que rodaron del nido comenzó entonces el toqueteiro pasmoso ese que detrás de la línea del medio no genera no produce no inventa y aplicó para los dos bandos que huían del error y preferían cuidar el balón por ahí Valdés quiso patear aunque se la atravesaron pero los de traje oscuro no acompañaban en la ceremonia de intentos la Junce ganó su última cartulina con una zancadilla sobre Herrera y a continuación se desplegó una nueva ofensiva cuando Quiñones arrancó por izquierda y mandó un centro pasado el 10 se la encontró sabrosa de aire a media altura pero por más duro que le pegó no logró evitar el pecho de Guzmán que contuvo como el grande que es sin olvidarse de sus detractores en las tribunas en la orilla del área Miguel tomó de la mano Ciel que buscaba un penal que no lo otorgar al cantante Guerrero lo asignaron de cuarto asistente para que calmaran los quejosos y el colegiado de en medio fue amonestar a Reyes por una patadita relativamente normal como siempre se le foró encima pero la sanción no se podía echar para atrás también Lainez mordió el pasto sin amarilla para Quiñones aunque desde ahí mandó un centro increíble a la cabeza de André Pierre que no pudo llegar a las dos centenas de goles porque el desamor de Hidalgo realizó la atajada más importante de la noche Henry robó una de las pocas erratas de brasileño solo que quiso llevarla solo y se perdió en la caseta Carioca batalló más de lo necesario con los que se le fueron a la espalda intentando cubrir la llegada de Martín que sufrió en la cara por un manotazo en el pecho se desvanecía al primer tiempo con Abuel reclamando a Nazareno y luego descolgando la ropa del tendedero pero además de un montonal de pasecitos tigres de izquierda a derecha poquito sucedió parecía urgirle a los dos irse al descanso para ordenar sus ideas cambiarse las espinilleras y refrescarse las axilas a ver si retornaban con algo menos de temor todavía Córdoba chocó con Malagón y se hicieron de palabras que como siempre no fue más allá y el francés abrazó al de los guantes naranjas desde que Adonai Escobedo sopló su instrumento y hasta que se reinició el partido transcurrieron exactamente 23 minutos lo que demuestra que nuestra bienamada Liga MX se pasa los reglamentos por el fundillo ya que la International Board dice que el intermedio no debe durar más de un cuarto de hora como siempre la vanguardia comercial Miquel Arriola pues esto es una calculadísima estrategia para aumentar la cantidad de anuncios que nos tenemos que devorar por lo menos aprovechaba unos 8 minutos adicionales para presumir el calendario de clausura 2024 utilizando a la mayoría de relatores y analistas que pululan por los canales de transmisión excepto los de ESPN al volver Reyes rezaba con rodilla y puño al césped André Pierre parlaba con el árbitro y cientos de globos amarillos llenaban el espacio de la imagen casi vemos la primera anagüeleada por el exceso de confianza antes de despejar Angulo Layun y Siboldi fueron enfocados en tres planos en el área gorriarán se la quería llevar de tacón mas se fue de lleno al hombro de Cáceres y tuvo que ser visitado por los galenos por supuesto que el heredero de Boy no perdió la oportunidad de ir a cantar con Guerrero igual que el próximo ex futbolista igual de diplomático el patón empezó a abusar de las pisadiñas y los pases complicados sabedor de su capacidad que hizo patente con el recorte sobre el capitán de los 13 veces campeones Dos Santos cometió dos faltas seguidas que en la primera parte eran de amarilla aunque la segunda ya no y los de azul lo sabían una tercia de centros fue la receta de los cremas para revivir a su estadio que no alentaba desde hacía muchos minutos dejando de pesar más allá de los búhos y los silbatazos en contra de sus canteranos de pronto empezamos a ver un partido de jornada 4 con intermitencias pases incompletos y despejes en largo además de ataques que regresaban poco a poco hacia atrás Lignovki le puso picante con una faena de FIFA Street en un sitio peligroso y aunque su compatriota la bajó como para caminar y patear terminó cediendo y se murió el intentón en la banda line se colgó cual marsupial de Quiñones y de forma inconcebible le marcaron falta a favor Herrera había participado de una o dos acciones se fue de la cancha para que ingresara el otro Quiñones que participaría de cero o incluso menos imagínese usted al 64 el América fue impulsado al ataque por el último de sus refuerzos sin embargo Valdés no disparó con certeza y pisaron lo contuvo Angulo perdió un poco de aire y su portero lo apoyó mientras los televidentes pensábamos en cuánto nos esperanzaba este encuentro como una final extraordinaria que no sucedió al menos no en su tiempo reglamentario ahora fue Yardinel desesperado con el silbante pero no consideró el pisotón de su delantero sobre el traqueteado carioca y de paso ganó un abrazo y besito de Guzmán harto de la rusticidad del juego Rafael de Sousa Pereira fijó la mirilla y jaló del gatillo fallando en la velocidad del viento y en los cálculos de la presión atmosférica pues le sacó todas las astillas a la carpintería este América brillaba con la suerte del campeón adelantito de la mitad la tomó el nacido noviedo conduciendo por toda la orilla en forma de L hasta entrar en el área pequeña como nunca encontró línea de pase decidió por el tiro más complicado en virtud de que el espacio lo ocupaba el del suéter rosado el staff del estadio tuvo que retirar esos papeles de caja registradora que hace mucho no se veían y el técnico brasileño estaba como león enjaulado por faltitas que ni funifa Quiñac se lanzó para tapar y como que se lesionó pero no dijo nada la estamina regiomontana estaba escaseando y por eso Siboldi quiso ayudar sacando a Lainez y Córdoba para darle entrada a Vigón y Raimundo Fulgencio el antihéroe de esta canción también Yardine barajó sus cartas y se decidió por Cabecita y Kevin así que la carrera futbolística de Miguel Ayun culminó tras 16 años como profesional suscríbete pues en próximas semanas publicaremos un largo documental contando paso a paso su historia de lucha y perseverancia a Martín le llegaron bien y sin falta aunque fue aparatosa y hasta el líquido rojo brotó Rodríguez vio la carrera perdida y prefirió echarse un clavado a ver qué podía vender justo cuando el sube y bajas finalmente se desequilibró fue al 80 en la orilla del campo el Quiñones americanista fue a robarle a Fulgencio forcejeando e incluso cometiendo la faltita pero el viejo de Filiberto perdió la cabeza y en su intento de proteger acabó cacheteando al de Mago y Payán con bastante fuerza claramente esta fue la más llamativa de las decisiones arbitrales que se hizo más grande cuando fue a revisar las bar primero le enseñaron el ojo lastimado de Julián y luego se tomó unos buenos minutos para analizar el monitor cuando tomó su decisión final volvió a sacarse la roja y la mostró a Fulgencio que ya no tuvo nada por decir y mejor se marchó consolado por Guzmán en este momento los universitarios dejaron de correr hacia adelante y se dedicaron a defender calculando aguantar el resto y el suplementario hasta alcanzar los penales no lo lograron como bien sabes entró Loroña en el sitio de Aquino para tales efectos Guido exigía concentración a algún compañero el cabeza no quería pérdidas de tiempo el francés explotó con su ya no más amigo Adonahí Valdés pateó absolutamente a ninguna parte y luego vimos el colmo del ridículo cuando Álvarez y Gorriarán fingieron dolor cuando no hubo contacto entre ellos lamentable Robert Dante no podía creer que el agregado fuera de 10 y el público no podía entender cómo es que no superaban al del peinado más feo de la cancha otro atajadón pero ahora con el pie izquierdo sin embargo esa fue la señal para que despertara el gigante dormido una América que no se exigió a la altura de las circunstancias durante toda la vuelta oleó la sangre escurriendo de las heridas de su presa y con las palpitaciones al máximo la empezó a rodear Siboldi sabía que la supervivencia estaba al límite y Yardiner rellenó el tanque de oxígeno con cuatro piernas más frescas justito antes del que iba a ser el silbatazo final se apretujaron los tigres para darse aliento los unos a los otros aunque ya se veían decaídos del otro lado se expedía sensatez y cordura planificando una trampa con nombre y apellido Nahuel dijo muchas palabras que pronto fueron vacías en lo que los que restaban como titulares de las águilas abrazaron por última vez Siboldi y su arquero conversaban de tácticas Escobedo volvió a hacer el saco de box y luego se aventó el otro volado el bonito balón aguardó ser pateado y así comenzó la emboscada fueron 12 toques desde el saque del centro hasta el grito de gol 12 pases sin oposición de un sorprendido felino que se quería camuflar en terreno desconocido y terminó en retirada plena penetrado de muerte con el picotazo del águila adoptiva del colombiano que se animó a ser mexicano del que en 6 meses conquistó el sur de la capital y que con los brazos extendidos se dejó enamorar por 80 mil extasiadas gargantas antes de la reanudación Guzmán se cansó de gritarle a quien sabe quién y Escobedo lo amonestó en una amarga anticipación de lo que estaba por suceder el niño celebraba aunque no comprendía Corriarán y Liknovki se insultaron sin consecuencias y luego Carioca consiguió una falta que los rivales no le dejaban cobrar el traído de Santos adelantó de poquito en poquito como sin querer mas le echaron hacia atrás cuando por fin se decidieron a tocar ni él ni el brasileño pensaron en ir hacia el área y esa fue la última gota de vida ya se iba anotadora a toda marcha y Nahuel Guzmán tuvo que ir a cortar nada más que ya estaba amonestado y por más que dijera que hablara que insultara y que insistiera la segunda amarilla era obligatoria y por eso le tocó irse expulsado sin duda el patón es uno de los cancerveros extranjeros más importantes que han venido a jugar a nuestro país demostrado en este mismo partido no obstante esas formas tan sudamericanas de clamar por una justicia inexistente son incómodas y muchas veces no tienen razón de ser tardó un ratote en marcharse aprovecharon los ames para elevar el ánimo de la afición que por fin salió del letargo todavía Nahuel se gritoñó durísimo con el cantante y le lanzó sus buenos deseos a Carlos Felipe que tuvo otra chance más de jugar al fútbol el show por supuesto continuó detrás de la red pues escondido debajo de unas lonas asomó los ojitos y nos regaló el meme del año 2023 Henry se quedó con las ganas de aparecerse en la final porque Julián le tocó muy largo y a Nahuel no lo podían retirar de la cancha como niño emberrinchado poco le importó al francotirador guaraní que se desquitó de todos esos minutos que no pudo jugar por los buenos momentos de Jonathan dos Santos y con esa derecha fantástica disparó el cañonazo de las 9 culminando la obra comenzada el 30 de junio Sánchez aguanta Sánchez viene Sánchez al área ¡Gol! el América va a ser campeón del fútbol de México le metió el segundo a los Tigres todavía le quedan 20-25 minutos al partido pero esta historia está terminada el desastroso tiro de Guignac dejó ir el alma del campeón que se dio la corona el multimillonario Azcárraga sobrio y relajado ya celebraba en su palco igual que su DT a la mitad del tiempo extra los otros 15 fueron un absoluto despropósito y aunque los norteños se pusieron de acuerdo para alguna cosa ya nada más ocurrió bueno eso parecía sobre todo cuando Fidalgo dejó en la consagración con un chanclazo de diestra la euforia y la tristeza eran los contrastes de estas dos ganadoras instituciones una mucho más que la otra que fiel a su estirpe urgía de un grito más de un tercer gol ahora sí el resultado en el marcador reflejaba la grandeza del más ganador que jamás ha pisado nuestras canchas ese al que millones no soportan pero sin el que los otros millones no podrían imaginar su vida diaria el club de fútbol américa se consagró como el campeón de la apertura 2023 en su lugar favorito del mundo ese que van a dejar por algunos meses pero que cuando vuelvan su aroma de victoria y blasones va a mantenerse por siempre las águilas volaron para conseguir la 14 o la 18 según quien te cuente la historia mucho sudor se derramó para llegar hasta ahí por lo que las lágrimas acompañaron para el desahogo sentimental bastante reconocimiento debemos de dar a los tigres que han marcado al fútbol mexicano con base en títulos y más títulos lastimosamente esa noche algunos no iban a poder dormir plácidamente como siempre los jueces fueron los primeros en recibir sus medallas y curioso fue ver de regreso la premiación al segundo lugar que dejó de realizarse en 2017 cuando los mismos tigres lo rechazaron al caer con las chivas por suerte ahora no hubo pancho y todos contentos con abrazos y saltos celebraban la espera a los vencedores que poco a poco fueron desfilando para darle la mano a Miquel Arriola por cierto que Yardiné fue apenas el segundo brasileño en ganar un título para el AVE luego de que Jorge Veira consiguiera el bicampeonato entre el 88 y el 89 también fue premiado el doctor Alfonso Díaz que trabaja en el club desde 1976 y ha sido testigo de casi todos los títulos americanistas como era de esperarse Miguel Ayuna guardó al fondo con Jerry Martín entrando orgullosos uno tras otro para recibir el trofeo plateado y ayudándose a subir al templete ambos lo ofrecieron a los cielos contaminados de la capital ungiendo su nombre y el de todos los presentes como las más brillantes relucientes y grandes leyendas del fútbol mexicano nunca me di por vencido siempre trabajé y como he dicho desde el primer día que llegué aquí en el América dije que quería triunfar miren quien se acaba de aparecer por acá perdón este señor es el artífice del proyecto deportivo esa es la realidad ha ido trabajando ha sido sufrido todos los trabajamos en equipo pero este señor es la cabeza junto con Diego de toda la parte deportiva hay que apoyarlo tiene un proyecto impresionante a futuro y este equipo va para largo gracias a la afición al señor Azcárraga y a todo el club de América eres de los que cuentan 14 o 18 títulos para el América ¿consideras que estas águilas de jardiné lograron superar el trabajo de Mario Carrillo en el claustura 2005? ¿cuál fue el momento más importante de su temporada? además de la final ¿piensas que tiene lo que se necesita para conseguir un bicampeonato y construir su propia dinastía? déjamelo saber en tus comentarios si te gustó este video que trabajamos con gusto durante toda la madurez regalanos un gigantesco like para que nos enteremos también compártelo con tu amigo más americanista de todos se merece una buena sonrisa y si no estás suscrito anímate a hacerlo todos los torneos hacemos un resumen como este para narrar los títulos de las más importantes leyendas del fútbol mexicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!